Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión informativa en pleno de la comparecencia a petición propia de la consejera de Sanidad sobre el plan de actuaciones de control interno del Servicio Murciano de Salud. Tiene la palabra la consejera señora Guillén Navarro. Señora presidenta, señoría, señor presidente de la comunidad, muy buenas tardes. Comparezco esta tarde a petición propia para exponer ante esta Cámara y ante los ciudadanos de la región de Murcia las actuaciones que desde la Consejería de Sanidad estamos impulsando para mejorar los sistemas de control en el ámbito del Servicio Murciano de Salud. Este ha sido desde que mi equipo llegó a la consejería uno de nuestros principales objetivos, establecer una nueva dinámica de trabajo basada en una estructura más ordenada que nos ayude a la gestión del día a día, a impulsar proyectos a corto y medio plazo, pero también, y esto es fundamental, a saber con mayor exactitud cuánto gastamos, en qué lo gastamos y para qué lo gastamos. Todos saben, porque lo hemos explicado en infinidad de ocasiones, que el Servicio Murciano de Salud es objeto de un control sistemático, que estamos sometidos a fiscalización de órganos externos, en concreto la fiscalización anual del Tribunal de Cuentas, cuyo último informe aprobado fue el del año 2012, que tuvo el carácter de pormenorizado. Por cierto, que ya se está elaborando el anteproyecto del informe del año 2013 y empezando a trabajar sobre el de 2014. La intervención general, que mediante la intervención delegada en el Servicio Murciano de Salud realiza una fiscalización previa de la nómina, los controles financieros posteriores y también auditorías operativas. Y la auditoría de los estados contables, que anualmente se encarga a una empresa externa independiente, seleccionada por la intervención general de la comunidad autónoma y que también analiza el sistema de control interno del Servicio Murciano de Salud. Pero, con todo, el propio Servicio Murciano de Salud cuenta con un servicio de control interno, dependiente de la Secretaría General Técnica, que es, entre otras cuestiones, el encargado de velar por la puesta en marcha de las distintas recomendaciones que van formulándose en los diferentes informes realizados por los órganos de control anteriormente citados. Y todos estos elementos de vigilancia se refuerzan con el control que cada centro gestor, unidad o servicio debe realizar internamente en su ámbito de actuación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de seguimiento de actividades subvencionadas, control de la actividad sanitaria concertada o seguimiento de los servicios no sanitarios externalizados. Y a los procedimientos de coordinación y control de los órganos centrales respecto a los periféricos, áreas de salud y centros, a través de las direcciones y subdirecciones generales. El máximo órgano de gobierno del Servicio Murciano de Salud, que es el Consejo de Administración, es el que aprueba las directrices en el ámbito del control interno. Estas directrices quedan recogidas en los planes que, con carácter anual, se han ido aprobando para ejercitar el control interno de la organización y que, indiscutiblemente, como ya he dicho, vinculan a todos los órganos y unidades de la entidad. Los planes nos han ayudado a mejorar, como también lo han hecho las recomendaciones vertidas en los numerosos informes del Tribunal de Cuentas, de la intervención y de las empresas auditoras externas. Y tengo que decirles, señorías, que en el Servicio Murciano de Salud hay muchas cosas que corregir, muchas cosas que mejorar, pero no es menos cierto que, poco a poco y de manera paulatina, se han ido adoptando medidas en la línea de las recomendaciones de los informes emitidos en relación a su situación económica y procedimental. Y todo porque en la Consejería de Sanidad y en el Servicio Murciano de Salud tenemos entre nuestras prioridades de gestión la mejora continua, el cumplimiento de la legalidad, la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el cumplimiento de sus fines. Ese y no otro fue el encargo que el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, nos hizo a los responsables de la consejería. Su mensaje fue claro. Los murcianos deben tener al término de esta legislatura una mejor sanidad, no solo desde el punto de vista asistencial, que es prioritario, sino una sanidad eficiente, transparente y participativa. Se ha hecho mucho, hemos mejorado, pero no es suficiente. Tenemos que seguir creciendo en calidad y solvencia. Y nos pusimos a trabajar, a analizar con detenimiento la situación y a reflexionar sobre las medidas que debíamos adoptar. Identificamos determinados riesgos e incidencias en distintas áreas de gestión. Recursos humanos, conciertos, subvenciones, facturación, acuerdos de gestión e inventario de activos fijos. Y tras este proceso, fue como el 11 de febrero de este año, el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud aprobó el Plan de Actuación de Control Interno para 2016, cuya principal fortaleza es que establece planes de mejora para diferentes órganos gestores. Señorías, estoy convencida que este plan es el más ambicioso de cuantas medidas en este sentido se han podido tomar hasta ahora en el Servicio Murciano de Salud. Es más, me atrevo a decir que la ambición de los objetivos del plan es comparable al compromiso de este equipo y el deseo compartido con los murcianos de que la organización sanitaria regional funcione cada día mejor. Con este plan nos hemos propuesto tres ejes fundamentales. Planificar, corregir y evaluar. Planificar las actuaciones para evitar anticipadamente posibles deficiencias. Introducir nuevos instrumentos para corregir las debilidades y mejorar la gestión pública en los aspectos económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. Y evaluar para comprobar la subsanación de las posibles deficiencias. Señoras y señores diputados, el plan de control que ya estamos desarrollando se incardina en una nueva etapa de gestión y de gobierno de la sanidad. Hay que cambiar las cosas, dar un giro de 180 grados a las que funcionan mal y mejorar las que han demostrado su eficiencia para optimizarlas y hacerlas sostenibles. Queremos ir más allá de dar respuesta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas o de la Intervención General. Queremos anticiparnos a las incidencias y evitar que éstas ocurran. Defendemos el derecho de las personas, de los murcianos, a saber cómo se gestiona su dinero y a que perciban que éste se invierte y se gasta adecuada y racionalmente. El Servicio Murciano de Salud consume una parte muy importante del presupuesto regional, razón de más para que la pulcritud y el control en el gasto se extreme. Lo que bajo ningún concepto es aceptable es que se tenga la idea de que la organización sanitaria es una institución despilfarradora, como se ha pretendido dar a entender cuando se habla de informes de control y auditoría. El Servicio Murciano de Salud es una organización muy compleja, cuyo capital humano, su recurso más valioso e importante, lo forman mayoritariamente profesionales altamente cualificados que gestionan de forma autónoma, es decir, según criterio clínico responsabilidad, gran cantidad de recursos. Hospitalización, pruebas diagnósticas, procedimientos quirúrgicos, prestaciones de diversa índole, medicamentos, transporte sanitario, material sanitario, ortoprotésico e incapacidad temporal, entre otros. Y lo hacen de acuerdo a su alto nivel de conocimiento, a su experiencia, conforme a las últimas recomendaciones y guías clínicas nacionales e internacionales y utilizando las últimas tecnologías disponibles en el momento. El Servicio Murciano de Salud gestiona 11 hospitales, 80 centros de salud, 180 consultorios, 20.000 profesionales altamente cualificados, millones de pruebas diagnósticas, cientos de miles de intervenciones quirúrgicas y millones de consultas médicas y de enfermería. Es la mayor entidad empleadora de la región de Murcia con cerca de un millón y medio de usuarios. Esto es, señorías, el Servicio Murciano de Salud. Pero, con todo, es necesario revisar los procedimientos y asegurarnos que la toma de decisiones se realiza correctamente. Señorías, las actuaciones de nuestro plan se centran en seis áreas de gestión, cuyas acciones les voy a detallar. En conciertos para la asistencia sanitaria vamos a implementar una metodología de gestión basada en la planificación y el control con aprobación del plan anual de conciertos y contratos, seguimiento de su vigencia y medidas para actualizar y calendarizar los contratos vencidos. Establecer medidas de control que garanticen la uniformidad de los precios en las diferentes áreas de salud. Desarrollar criterios para determinar las alternativas de gestión más eficientes en cada área. Elaborar herramientas de gestión estandarizadas para valorar necesidades de derivación. Homogeneizar los informes justificativos previos a la derivación. Establecer indicadores internos que permitan determinar el nivel de ocupación frente al nivel de derivación. Estudiar y, en su caso, conceptar actividades asistenciales de atención a drogodependientes. Fijar indicadores claros, fiables, medibles y comparables que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia de los servicios concertados, así como realizar el seguimiento de los objetivos fijados sobre la calidad asistencial y los costes medios de dichos servicios. Incorporar a los pliegos de los contratos la obligación por parte del licitador de evaluar la calidad del servicio prestado. Crear comisiones de seguimiento de los indicadores y de la calidad de la actividad concertada. Y avanzar en la integración de la totalidad de los servicios concertados en los sistemas SELENE, SIGILLE y SAT. En materia de recursos humanos, hemos iniciado el desarrollo de las siguientes actuaciones. Estudio de necesidades actuales de profesionales por áreas de salud, de acuerdo a la población y cartera de servicios. Mejoras en el control sobre la realización de horas de atención continuada y prolongaciones de jornada, así como de su retribución. Control informático de retribuciones variables y resúmenes periódicos de las mismas. Establecimiento de un sistema de control por parte de los órganos centrales de los reparos y observaciones de la fiscalización limitada previa de la nómina. Revisión por las comisiones de selección de los errores detectados por el informe de control financiero en las puntuaciones de las bolsas de provisión de puestos temporales e introducción de mayores controles en el aplicativo para la gestión de las bolsas y, en particular, el establecimiento de la imposibilidad de visualizar al siguiente candidato sin realizar la correspondiente anotación en el candidato precedente, así como el registro de la fecha y hora de entrada de las peticiones del personal recibidas de las distintas áreas y centros. En materia de acuerdos de gestión con las áreas de salud, se incide en un modelo de acuerdo de gestión que favorezca la dirección por objetivos, el control de resultado de los centros, la delimitación y asignación de responsabilidades y el control de costes y calidad de servicios. Definición de objetivos, líneas de actuación e indicadores. Establecer un procedimiento de revisión y de aprobación formal del grado de cumplimiento de los objetivos. Redefinición del peso específico de las líneas de actuación del contrato de gestión, ponderando en mayor medida el cumplimiento presupuestario y la sostenibilidad del sistema sanitario regional. Establecer procedimientos alternativos para la evaluación del grado de cumplimiento del acuerdo de gestión asociado a la percepción de incentivos por parte de los directivos de la entidad. E implementar objetivos que aumenten la eficiencia del bloque quirúrgico en cada una de las áreas como uno de los objetivos estratégicos para reducir las esperas. En cuanto a subvenciones, estamos elaborando el plan anual de actividades en el que se definen los objetivos y se concretan las actividades a realizar así como las cuantías de las mismas. Elaborar los estudios y análisis previos para establecer las cuantías de las actividades a subvencionar con anterioridad a la elaboración del país, así como para definir el procedimiento de la concesión. Elaborar y aprobar sendas instrucciones para la concesión y la justificación de subvenciones. Y designar el responsable del seguimiento de la subvención, de la elaboración del plan de comprobación y la emisión del correspondiente informe. Para mejorar los procedimientos de facturación se desarrollan las siguientes medidas. Establecer una dependencia funcional de los departamentos de facturación a terceros de los centros a la unidad responsable de los órganos centrales. Potenciar mejoras en la trazabilidad de la facturación a terceros e informatización de la facturación de determinados conceptos. Establecer un protocolo de coordinación entre el departamento de facturación a terceros y responsables de la asistencia sanitaria. E implementar los mecanismos técnicos para que los servicios concertados que se realicen a terceros queden reflejados siempre en el sistema informático. Por último, señorías, me referiré también al inventario de activos sobre el que también vamos a actuar con conteo físico de equipos médico-asistenciales con valor neto contable superior a 500 euros en cada área y centro. Regularización contable en función del inventario físico. Realización de forma sistemática de inventarios de inmovilizado. Elaboración de un procedimiento para el seguimiento y contabilización de los bienes cedidos, adscritos y donados. Establecimiento de un protocolo que regule las existencias en depósito. Elaboración y aprobación de una instrucción sobre la gestión del inventario de inmovilizado. Señora presidenta, señoría, señor presidente, concluyo, pero antes una última reflexión a compartir con todos ustedes. Este plan podrá satisfacer más o menos, tendrán su propia opinión sobre el mismo, que por supuesto estoy dispuesta a escuchar, porque de la escucha activa siempre se aprende y se puede mejorar, pero como ya he dicho hoy por hoy, es el más completo y con mayor visión de futuro de cuanto se han puesto en marcha en el servicio murciano de salud. Aunque solo sea porque nos implica a todos quienes participamos con una u otra responsabilidad más grande o más pequeña en la Administración sanitaria. Necesitamos actuaciones integrales, pero también integradoras, que nos ayuden a fortalecer el sentimiento de pertenencia a todos los niveles del servicio murciano de salud. Todos somos responsables del servicio murciano de salud y de la sanidad del futuro en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por el Grupo Parlamentario Socialista, en el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Ibarra Ferrer. Sí, señora presidenta, señor presidente, miembros del Consejo de Gobierno, señorías. Comparé, estoy hoy aquí a petición propia, señora consejera, para informar a esta Cámara sobre el plan de actuaciones de control interno del servicio murciano de salud. Y decía usted en su intervención inicial que lo mejor que le podía pasar a este sistema es saber cuánto se gasta, para qué se gasta, en qué se gasta. Y hacía usted responsable de que el ente o la persona encargada de poner en marcha las resoluciones que la intervención hace en sus informes era la secretaría general técnica. Yo desde este momento ya le digo, por favor, que si esa persona es la encargada de llevar a cabo las resoluciones y no ha llevado a cabo ninguna desde hace bastantes años, póngale fin a su mandato en ese orden. Mire, una mejor sanidad tiene que ser eficiente, transparente y participativa. Ustedes aprueban el 11 de febrero de 2015 este plan de control financiero como si no hubiese existido hasta la fecha ningún otro plan de control financiero. Y sabe usted que es así. Y haciéndose una enmienda a la totalidad de los anteriores gobiernos del Partido Popular, dice usted que es el mayor plan ambicioso hasta ahora. Claro, si hasta ahora no se ha hecho nada, si basta con hacer un poquito para que sea un plan ambicioso. Entendemos que lo haya hecho. Ha nombrado usted dos cosas fundamentales, planificar y evaluar. Y es que el servicio murciano de la salud hasta ahora no ha planificado, voy a ser benévolo, no ha planificado lo suficientemente bien, señora consejera, ni ha evaluado lo suficientemente bien. Le agradezco su nueva etapa de gobierno y gestión que dice que va a tener el servicio murciano de la salud porque es necesario cambiar el sistema que tenemos. Y yo, permítame corregirle, según nuestras informaciones, el Pleno del Tribunal de Cuentas del 31 de marzo aprobó el informe de fiscalización del año 2013. No es el último del año 2012, sino que el último es el del año del 2013. El recurrente desequilibrio presupuestario en las entidades que constituyen el sector público empresarial supone una vulneración del principio de estabilidad presupuestaria y en el supuesto del servicio murciano de salud supone una importante incertidumbre sobre su sostenibilidad futura. Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del año 2013. Me imagino que lo tienen en su poder. Yo lo tengo. Por cierto, dice aquí que vulnera el principio de estabilidad presupuestaria, algo que nos acusan a lo de la oposición y resulta que el Gobierno lo está haciendo. El Tribunal de Cuentas lo dice. Según el Tribunal de Cuentas, el servicio murciano de salud tiene un déficit acumulado al final de 2013 de 1.100, casi 1.100 millones de euros. No nos sorprende esta cifra, no nos sorprende, porque año tras año es lo que viene sucediendo. Lo voy a decir bien claro, señora consejera, al menos hasta ahora, y quiero ser de verdad, al menos hasta ahora, hasta que usted ha llegado, ha habido mala gestión, ha habido permisividad por parte de los responsables del servicio murciano de salud y ha habido, desde nuestro punto de vista, cierto despilfarro en la gestión del servicio murciano de salud. Permítame que se lo diga, aunque usted me diga que no hay despilfarro, en estos momentos entiendo. ¿Por qué le digo estas cosas? Mire, basten un par de ejemplos, ¿no? Es un despilfarro para el Partido Socialista que, si se pueden ahorrar 600.000 euros en pruebas de radio diagnóstico, no se ahorre. Eso para nosotros es un despilfarro. Si lo dice el informe de la intervención, se pueden ahorrar y, además, les dice cómo se puede ahorrar, si no hace falta hacer ningún plan de trabajo. Lo dice el informe de la intervención, secretaría general técnica, resolución del informe, pongámoslo en marcha. ¿Para qué necesitamos un consejo de administración u otro nuevo para que apruebe un plan de control financiero? No es la primera vez que lo dice el informe de la intervención. Hagámosle caso a la intervención, hagámosle caso. Es un despilfarro, señora consejera, que, pudiéndose ahorrar 2.700.000 euros, instalando la capacidad necesaria para asumir derivaciones innecesarias, no se haga. No lo dice el Partido Socialista, lo dice el informe de la intervención. Esa UME, por ejemplo, que no quieren poner en marcha en Mula, fíjense ustedes, con el ahorro producido, con estas dos cosas que les estoy diciendo, se podría poner perfectamente en marcha. ¿Por qué le dicen a esos municipios, miren, no podemos cumplir el presupuesto aprobado en la Asamblea Regional porque es un disparate? ¿Por qué no cambian el discurso y les dicen, miren, vamos a ahorrar 3.300.000 euros y vamos a poner en marcha la UME necesaria en Mula? No lo están haciendo. Yo creo que el discurso sería más constructivo de lo que ustedes están haciendo. De todos he sabido que sin planificación, sin información previa, sin análisis, en cualquier escenario y presupuesto, en cualquiera, desde el de casa de uno, el de una empresa, una consejería, sin esos parámetros, el gasto siempre va a ser mayor. Siempre. Porque se va a salto de mata sin planificar. No lo decimos nosotros. Lo dicen los informes de la intervención y del Tribunal de Cuentas. Enlazo, señora consejera, con mi siguiente argumentación. ¿Sabe usted cuánto dinero, además, podríamos no despilfarrar si no tuviese el Servicio Murciano de Salud que atender tanta demanda judicial? ¿Lo sabe? ¿Cuántas demandas judiciales tiene el Servicio Murciano de Salud? Muchas de ellas, por ejemplo, porque usted ha dicho de la bolsa de trabajo. Muchísimas de ellas. Mala gestión. Los distintos informes de la intervención han dejado de manifiesto la necesidad de una mejora en la gestión de múltiples procesos en el Servicio Murciano de Salud. Lo ha dicho usted. Yo he de reconocerle que se han leído de pe a pa los informes de la intervención porque ha demostrado que usted lo quiere poner en marcha porque se lo sabe. Si el planteamiento no es ese, el planteamiento es ¿por qué no los han puesto hasta ahora? Parece que quieran ustedes hacer un borrón y cuenta nueva. No pasa nada. No, no. Hay responsables en el Servicio Murciano de Salud que siguen estando allí, responsables de que esto haya pasado y no han tomado ninguna medida. En el área de contratación administrativa, ¿sabe usted que se han puesto en manifiesto deficiencias de carácter general? Justificaciones genéricas e imprecisas, baremación de criterios de adjudicación no explícitos, ponderación insuficiente del precio, 33% de incumplimiento de plazo de adjudicación, 50% de no programa de trabajo, 56% de obras recibidas en un plazo superior y 90% de modificaciones de contrato. Además, es curioso que en las alegaciones que ustedes hacen cuando el informe del Tribunal de Cuentas lo recibe, ¿se permiten ustedes decir que, como han concurrido muchas empresas a la licitación, que eso lleva más tiempo? Si es papel de la Administración cumplir los plazos, pongan más personal a analizar los procesos de licitación. Esto es como si tuviéramos más personas para atender en médicos y no ampliáramos los médicos, aunque igual es lo que está ocurriendo también. Mire, una mala gestión, señora consejera, porque la gerencia del Servicio Murciano no ha dado cumplimiento, al menos hasta el mes de octubre de 2015, que es la última fecha de referencia, a la recomendación de diciembre de 2013 y de mayo de 2014, donde se pedía informe detallado de la necesidad de recubrir la extraplantilla. ¿Tienen ustedes el informe ese? Se lo han pedido tres veces, tres veces, a lo largo de dos años. Y, además, la última vez estaba usted ya en el cargo. Imagino que se habrán puesto manos a la obra. ¿Dónde está ese informe? ¿De verdad no ha tenido o no tiene el Servicio Murciano de Salud en el Edificio Habitamia personal suficiente para ello? Y, si existe ese informe, por favor, díganos desde cuándo, señora consejera, y facilítenoslo. Reiteradamente, señora consejera, se les ha dicho en los informes de la intervención que los servicios administrativos y técnicos encargados de los expedientes deben velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa, reiteradamente. Y que sepamos lo han solucionado, fíjese, con unas instrucciones que dicen más o menos que se les recuerda a los responsables de la contratación que tienen que cumplir los plazos. Una instrucción para decirles que tienen que cumplir los plazos. Hagan ustedes algo más, señora consejera. Se le ha dicho al Servicio Murciano de Salud, también, señora consejera, que no se tiene constancia documental de la realización de estudios y análisis comparativos del coste asociado a procesos quirúrgicos, conceptados y propios, lo que se llama la contabilidad analítica, que tanto se le está reclamando también. ¿Cuánto nos cuesta cada proceso? Porque a veces está el estudio de eso. ¿Dónde está el estudio? En este sentido, se considera necesaria la implantación, insisto, de ese sistema de contabilidad de costes basado en una contabilidad analítica. Y hasta la fecha, que sepamos, según todos los informes, no se ha hecho. Si usted me dice que a partir de ahora se va a hacer, fantástico y estaremos con usted. Como último ejemplo, señora consejera, valgan esas irregularidades que usted ha manifestado también detectadas en las baremaciones de las bolsas de trabajo. El otro día visitaba un despacho de abogados que lleva numerosos temas del servicio murciano. Y me quedé asombrado, de verdad, saben ustedes que las abogadas funcionan con unas carpetas en sus estanterías, de la cantidad de expedientes que hay en el juzgado en este momento sobre la baremación de las listas de bolsas de trabajo. Leer que un 46% de las baremaciones contienen errores comprenderá usted que para nosotros signifique una mala gestión en el servicio murciano de salud. Es como si yo evaluara mal al 46% de mis alumnos. Sería un disparate equivocándome en la evaluación. Leer que en algunas bolsas de trabajo ha habido deficiencias incluso en la composición de las comisiones de selección comprenderá usted también que nos afecte. Si con el gasto que ha hecho además el servicio murciano de salud en los últimos tiempos en informática se producen errores informáticos, apaga y vámonos. Mire, uno lee el informe temporal, perdón, el informe de empleo temporal en el servicio murciano de salud y dice, madre mía, el trabajo que hay que hacer ahí. Y usted se ha comprometido ya a ello. Y de verdad que el Partido Socialista le agradece ese compromiso y esperamos que no caigan sacos rotos como otros años han hecho. Porque otros años han hecho su plan de control financiero y no han tomado ninguna decisión. Le competía a sus predecesores del Partido Popular y ahora en este momento le compete a usted. Y sus predecesores han sido permisivos. Lo demuestran los informes de los anteriores planes de control. Porque no han hecho nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y por qué han sido permisivos? Porque han adolecido de la más necesaria capacidad de reacción ante cualquier indicio de irregularidad. Indicio de irregularidad, corrijámosla. Eso es lo más normal en una casa, en una empresa, en un negocio, en cualquier espacio. ¿Cuántas recomendaciones han tardado ustedes años y años en realizarlas? ¿Cuántas siguen ustedes sin hacer de esas recomendaciones? Hoy tenemos, señora consejera, que darle un voto de confianza a usted. Porque usted nos plantea un plan de trabajo con el que estamos de acuerdo, claro. Pero no estamos de acuerdo en lo que viene a continuación. Necesitamos que el año que viene venga usted aquí y nos diga. El resultado del plan de control financiero ha sido este. Vamos a poner en marcha estas recomendaciones. En el plan estamos de acuerdo, claro que sí, faltaría más. Insisto, porque se ha hecho durante los últimos años. Permítame unas últimas preguntas. ¿Qué medidas ha adoptado usted para evitar las deficiencias detectadas en el área de contratación? No que va a hacer un plan de control financiero, sino que medidas ha adoptado ya. ¿Qué medidas piensa usted adoptar para el déficit acumulado de la empresa Servicio Murciano de Salud? Porque habrá que dar salida al déficit ese. En 2012, sabe usted, que pasó de 1.286 a 760 por el mecanismo de pago a proveedores, por el FLA. Pero es que en el 2013, aun con eso, hemos vuelto otra vez a 1.100 millones de déficit acumulado. ¿Qué medidas piensa adoptar? Y usted ha comentado lo de analizar el sistema de incentivos, porque las recomendaciones dicen que hay algún agente externo en el sistema de incentivos. Es decir, lo que usted comentaba de que en las redes de salud, según los directivos, los incentivos que tienen, las recomendaciones son que en esa evaluación que se haga para esos incentivos, aparezca algún agente externo. Por cierto, hay un incentivo del año 2013 de casi 21.000 euros. En la información que usted nos ha mandado, no sé si tiene usted la información, pero casi 21.000 euros a una persona, un incentivo al rendimiento. Además, por el capítulo 150.00. ¿Ha adoptado ya el Servicio Murciano de Salud una contabilidad analítica? ¿La han adoptado ya? ¿Qué medidas han adoptado para tener los estudios necesarios que les exige la intervención para saber qué puestos fuera de plantilla, la llamada extraplantilla, deben integrarse en la plantilla orgánica? Sabe usted que los informes de intervención, año tras año, dicen que hay un exceso de extraplantilla. No estamos diciendo el PSOE que no sea necesario, simplemente que ¿dónde está el estudio que dice que es necesario? ¿Ha puesto ya en marcha el Servicio Murciano de Salud los mecanismos para centralizar la provisión del personal facultativo de enfermería? Lo dicen los informes de la intervención, no lo decimos nosotros. ¿Tienen ustedes ya los manuales de organización y procedimientos del personal que les reclama la intervención? ¿Tienen ya establecidos los criterios y estándares que permitan la planificación quirúrgica según principios de eficiencia para organizar las intervenciones en jornada extraordinaria o en centros concertados con facultativos propios? ¿Los tienen? Es más, si los tienen, ¿quién es, qué persona es la responsable de esto se lleve a cabo? Porque lo dice el informe de la intervención, que tiene que nombrarse un responsable. ¿Tienen ya cada área el plan de actividad quirúrgica que hasta el año 2013 no tenían? ¿Piensa la Consejería de Sanidad utilizar los edificios Pinares I, Pinares II, Ambulatorio del Carmen, la propia Consejería, para ahorrarse el alquiler del edificio a Vitamia y garantizar unas condiciones de seguridad a todo el personal estatutario y funcionario que actualmente están a Vitamia e incluso a los centenares de trabajadores externos que allí desarrollan sus servicios? ¿Tienen ustedes pensado eso? ¿Qué decisiones han adoptado, usted ha comentado alguna, para solucionar lo de la posa de trabajo? Y si cree usted que la composición de las comisiones de selección las adecuadas. ¿Son informados ya, previamente, por el Servicio Jurídico y la Subdirección General de Asuntos Económicos, las resoluciones del gerente para fijar los precios de los conciertos? Es una resolución de la intervención y no sabemos si de momento se ha llevado a la práctica. Le reitero, señora consejera, a nuestra disposición a darle nuestro apoyo para que todo esto se lleve a cabo. Si el plan de control financiero es soberbio, es perfecto. Lo que hace falta es que se lleve a cabo y que las resoluciones que se adopten luego se pongan en práctica. No podemos ir año tras año gastándonos dinero en auditorías, intervenciones, para que el Servicio Jurídico de Salud siga teniendo la mala gestión que tiene en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. Por el grupo parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, señorías, señora consejera, consejeras, señor presidente, buenas tardes. Pues lo primero, agradecerle, señora consejera, que comparezca aquí esta tarde para explicarnos este plan de actuaciones de control interno aprobado en su consejería para poner en marcha de medidas que subsanen las irregularidades detectadas por la intervención. Un plan que, como usted ha dicho, un plan ambicioso y que, de momento, pues, como también decía el señor Ibarra, le daremos un voto de confianza con estas medidas, aunque creemos que son insuficientes. Lo primero que quiero señalar es que nuestro sistema público de salud es un sistema sanitario muy eficiente y puede serlo aún más. Pero esto no es ninguna novedad, porque nuestro sistema público, como todos los sistemas públicos, funciona mejor que un sistema privado. Pero en esto la agresiva política del Partido Popular ha hecho que se vaya deteriorando paulatinamente. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena y esperemos que en esta ocasión así sea, porque parece ser que hasta el momento control no ha habido mucho, al menos el suficiente, ni el adecuado, sino todo lo contrario. La primera pregunta que le hago es ¿cree usted que con las políticas que se han llevado hasta ahora se ha garantizado la sostenibilidad del sistema público de sanidad en la región de Murcia? Creemos que con el Gobierno anterior los pasos que se han ido dando han sido para desmantelar este sistema público sanitario. Así que, fruto de esta gestión han sido estos informes, informes que emitió la intervención y que podríamos calificar de catastróficos. Un informe que a modo de fascículos fue apareciendo en medios y cada día nos desayunábamos con un nuevo sobresalto, sin saber dónde iba a estar el final. Quizás el final sea este plan de actuaciones que hoy nos presenta, pero, como le decía al inicio, permítame que dude, porque las conclusiones de este informe de la intervención no son nuevas, no es algo que haya ocurrido ahora, son informes que vienen detectando deficiencias, irregularidades, opacidad desde hace varios años, pero no se ha hecho casi nada o muy poco hasta el momento. ¿Por qué habríamos de creerles ahora? Usted misma ha reconocido que de estos informes emitidos se desprendía la necesidad de introducir nuevos instrumentos con el objetivo de llevar a cabo actuaciones de control interno, porque hasta ahora no existía ningún tipo de control. Estos informes cuestionan la legalidad de centenares de contratos por el fraccionamiento del objeto del contrato, con incumplimiento de plazos en la prestación de los servicios, que señalan hechos que atentan contra el Código de Buen Gobierno, irregularidades detectadas en nóminas y en plantillas, unos informes que nos muestran el fallo multiorgánico en la gestión de la sanidad murciana. En este sentido, el Tribunal de Cuentas, en el análisis que realizó del Servicio Murciano de Salud, también puso de manifiesto carencias, deficiencias e incumplimientos. Y, tras este informe, consideraba –y hoy, a día de hoy sigue considerando– que la sostenibilidad financiera del sistema sanitario murciano plantea serias dudas, porque lo primero que señala el Tribunal de Cuentas es que el déficit del servicio murciano de salud no ha dejado de crecer y que no está ejerciéndose sobre él un control efectivo y velando por los recursos públicos. Yo no sé a esto como se le puede denominar si es despilfarro, si es descontrol, pero esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y con esta gestión el sistema sanitario no es sostenible. Así que o acabamos con este modelo de gestión o acabarán con el sistema público sanitario. ¿De qué hablaban estos informes? De la ausencia de una contabilidad analítica que permita obtener información de los costes por procesos sanitarios. De la ausencia de un plan global de ordenación de recursos humanos. De la falta de realización sistemática de inventarios de inmovilizado. Parece ser que estas deficiencias sí que se han tenido en cuenta con este plan. Hablaba también el informe de la adquisición descentralizada de medicamentos, productos y material sanitario sin que se disponga de normas y procedimientos uniformes sobre los sistemas de aprovisionamiento, llevando esto consigo el aumento del gasto farmacéutico. Esto no lo he oído que esté incluido dentro del plan. Existe en nuestra región un gasto farmacéutico desproporcionalmente elevado, aunque ha descendido en los últimos años, sí que es cierto, pero ha tenido una evolución dispar este gasto farmacéutico. Mientras que disminuía el gasto en recetas, aumentaba el gasto hospitalario, que ha incrementado en los últimos diez años un 334%. Y hoy mismo el señor Montoro le ha pedido al consejero Carrillo un plan de viabilidad para el control del déficit con una petición expresa de reducción del gasto farmacéutico, que en esta región es de los más altos de España. Señora consejera, ¿qué medidas de control existen para moderar este imparable crecimiento del gasto farmacéutico? Continuando con el informe de la intervención, nos señala también la falta de procedimientos normalizados en la determinación de las tarifas aplicadas para la asistencia concertada con entidades privadas, así como retrasos en la tramitación y aprobación y falta de actualización y renovación de los contratos de concurso centralizado, que sí parece ser que se ha atendido y se han tenido en cuenta en este plan que nos está presentando. Pero la pregunta es cómo se ha podido llegar a alcanzar este caos. Dice que para usted es prioritario avanzar en transparencia y establecer mejoras con este plan específico. Pero creemos que en el plan faltan algunas medidas. Y si pretende avanzar en eficiencia y en transparencia, el primer ejercicio de transparencia sería que nos explicase por qué ha ocurrido esto. Piensa informarnos de cómo hemos llegado a esta situación, porque la transparencia no es un deseo, es una realidad. Y ante la indicación del fiscal que planteó la existencia de posibles irregularidades, podría decirnos si hay alguna investigación abierta. Las irregularidades son de tal calado que exigen una investigación y una depuración de responsabilidades. Eso sí sería ejercicio de transparencia. En cuanto a la gestión de personal, por lo que ha dicho en su plan, sí que parece ser que se han tenido en cuenta todas las medidas que presentó la intervención. Pero hay alguna que no lo he escuchado, al menos. El Tribunal de Cuentas señalaba que había que reducir el precio de las horas de guardia física de los médicos de hospital, ya que se situaban las retribuciones un 22% por encima de la media nacional y debían equipararse el precio al resto. ¿Qué medidas ha adoptado en este sentido? El Tribunal también señala que en su momento médicos especialistas, que pidieron compatibilidad para prestar servicios fuera del sistema público, siguen aún cobrando un complemento que debió tener carácter temporal. Eso mismo ya se lo indiqué en la anterior intervención que hice en este mismo lugar. Y ese complemento iguala las retribuciones con las que tienen exclusividad en el Servicio Murciano de Salud. Esto necesita una aclaración de por qué a día de hoy sigue siendo así. En relación con las retribuciones por atención continuada, se han abierto los expedientes para la devolución de los ingresos obtenidos indebidamente. Y especialmente llamativo en el informe del Tribunal de Cuentas es que se pidan medidas tendentes a regularizar una jornada ordinaria en turno de mañana y tarde. Y destaca, como he dicho anteriormente, que en la actualidad no existe ningún incentivo económico a la dedicación exclusiva en el sector público. Estas son medidas que sí revelarían la apuesta por una buena gestión de los recursos públicos y por la verdadera reducción de las listas de espera, como ya le he dicho en otras ocasiones. Listas de espera, el gran agujero del Servicio Murciano de Salud, el gran problema de gestión del Servicio Murciano de Salud, que sigue sin contar con una estrategia de abordaje de carácter estructural que ofrezca soluciones estables. Porque de momento solamente son soluciones sintomáticas que se han venido aplicando a estas listas de espera, con derivaciones a clínicas privadas y peonadas, que también con este plan que nos presenta tampoco vemos que se disminuyan estas derivaciones. En cuanto a las derivaciones, señala la intervención que se encarece un 23% la factura y demuestra que derivar a pacientes a clínicas concertadas es más caro que tratarlos con los medios públicos y en jornada ordinaria. Y realmente lo que han supuesto estas medidas son la cronificación de las listas de espera y un encarecimiento de la prestación sanitaria. Transparencia, señora consejera. Es saber por qué las externalizaciones son tan caras y, sobre todo, medir si mejoran o no las listas de espera o bien las cronifican. Porque no me negará que puede haber un interés en las empresas del sector en que se mantengan estas listas de espera. Parece que ahora sí vamos a contar con unos estudios técnicos que justifiquen esta necesidad de la concertación de estas pruebas diagnósticas o de intervenciones quirúrgicas y que parece ser que por fin va a haber una planificación dentro del propio sistema murciano de salud. Pero también le planteo una pregunta. Las derivaciones de la atención especializada se hacen según el criterio del jefe de servicio de cada área. ¿Este criterio también se ha tenido en cuenta en este plan de control o seguirá siendo a criterio del jefe de servicio? Y también algo que nos llama la atención, que si las derivaciones se hacen desde la atención especializada, hay dos excepciones que se hacen desde la atención primaria, las que se efectúan al hospital de Molina y a la clínica San José. Apelando a esa transparencia que usted nos nombraba, ¿podría decirme por qué esto es así y hasta cuándo estas derivaciones van a seguir existiendo? Y, en concreto, con el hospital de Molina, no se realiza ningún seguimiento y control de evaluación de calidad de las pruebas e informes de diagnóstico por imagen. Y se tienen que repetir continuamente las mismas pruebas con el consiguiente perjuicio que supone al usuario y a las arcas públicas. Entendemos que ahora, con este plan que nos presenta de control y seguimiento de estas derivaciones, pudiera ser que se hiciesen a este hospital de Molina. Tampoco se ha puesto en marcha un sistema de contabilidad de costes basado en una contabilidad analítica que permita el control del coste de estas derivaciones, así como su comparativa con el coste del mismo servicio prestado por los recursos del sistema público. Ahora que parece ser que también se van a tener en cuenta estos costes, nos gustaría saber qué resultados salen de esta comparativa, no solamente de lo que supone el coste de la derivación, sino cuál sería el coste si ese mismo servicio se prestase por el servicio murciano de salud. En cuanto al sistema de control en tareas de gestión, pues este plan, como bien ha dicho usted antes en su intervención, refuerza ese control en estas tareas. Esta necesidad de control nos viene a confirmar que hasta ahora se ha gestionado el servicio murciano de salud sin ningún tipo de control, incumpliendo reiteradamente la normativa vigente. Nos encontramos que se han realizado numerosos pagos de facturas sin estar realizada la aprobación del gasto, facturas pagadas sin conformar, mesas de contratación que no velan por el cumplimiento técnico en las contrataciones, falta de instrucciones para el cumplimiento de la ley de contratos, fraccionamiento de los contratos, servicios que se prestan una vez cumplida la vigencia de los mismos, pedidos a proveedores que no figuran entre los adjudicatarios para el suministro centralizado, subvenciones concedidas con deficiencias en la justificación del destino que se le ha dado y que no han podido ser sometidas a control de la intervención general del Estado por no remitir la documentación necesaria, tal y como contempla la ley. Que ahora sí va a haber un control sobre esas subvenciones, no solamente es el control, sino también remitir esa información a la intervención para que pueda también ejercer el control que le corresponde. En cuanto al régimen jurídico aplicable a la contratación, el Servicio Murciano de Salud ha de adecuarse a su carácter de entidad pública empresarial, como así quedó reflejado en la Ley 2004 de Organización de la Administración Regional. Pero que a día de hoy no ha ocurrido, manteniendo esta falta de adecuación, una extraordinaria fórmula organizativa que provoca incongruencias en el régimen de contratación. Por muchas medidas de control interno que se establezcan, si el régimen aplicable en cuanto a contratación no es el que jurídicamente le corresponde, seguirá habiendo informes del Tribunal de Cuentas o de la intervención que señalen estas irregularidades. ¿Está previsto esta adaptación, señora consejera? Y, como decía al inicio de mi intervención, agradezco que haya venido a explicar la puesta en marcha de este plan. Plan necesario, pero insuficiente, porque no aborda los verdaderos problemas en la gestión de servicios murcianos de salud. Y no quiero terminar sin mencionar que hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud y proteger la sanidad es construir salud. Hoy, día 7 de abril, se celebra, como he dicho, el Día Mundial de la Salud y el primer Día Europeo contra la Mercantilización de la Sanidad. Un día que tiene que servir de reivindicación, de lucha y defensa de la salud y de la sanidad que queremos. Qué mejor día para que usted hoy comparezca y nos haga una muestra de verdad del sistema sanitario y la salud que queremos. Hoy es necesario reivindicar y exigir una sanidad que vuelva a la universalidad, con una gestión donde la población tenga capacidad real de influencia. Hablaba usted también esta tarde de participación y esta mañana, aquí en esta misma asamblea, debatíamos sobre la puesta en marcha de los consejos de salud con participación ciudadana, a ver si entre unas intervenciones y otras intervenciones conseguimos que sea de verdad real esa participación. Hoy es un día para reivindicar y exigir también una sanidad donde sus trabajadores y trabajadores no sean tratados como recursos, sino como valiosos profesionales con capacidad para mejorar los entornos en los que trabajan. Una sanidad pública que sea modelo del país, modelo de la región que queremos, inclusiva, de calidad y con capacidad para amortiguar unas desigualdades sociales que cada vez son más acusadas. Para terminar, señora consejera, como usted también ha dicho, en nuestras manos está, en sus manos está, señora consejera, que cambiemos la tendencia y que trabajemos no solo para recuperar una sanidad que algún día tuvimos, sino por lograr una visión de la salud mucho más ambiciosa e innovadora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Consejera, señorías. Bien, la evolución del gasto del sistema murciano de salud desde su creación en el 2002 hasta el 2012 ha sido de un 111%. En el 2002 nos costaba unos 974 millones de euros y en el 2012 2.059 millones de euros. Necesitaríamos crecimientos de la actividad económica en la región entre el 4 y el 5% para poder mantener los estándares sanitarios que tenemos, cosa que, como todos sabemos, no ocurre, por desgracia. Los ingresos que genera el propio ente son del 1% de su gasto. El otro 99% hay que ponerlo de los presupuestos de la propia comunidad. Y las desviaciones presupuestarias, es decir, lo que se presupuesta, lo que se cree que se va a gastar y lo que se gasta realmente, ronda alrededor del 20%. Bueno, pues con estas cifras lo que podemos decir es… A mí me gusta mucho el cine, señora consejera. Tenemos un problema. El sistema murciano de salud no es sostenible económicamente. Y lo dice el informe del Tribunal de Cuentas, que no es que sea un alarmismo que yo me estoy inventando. Los responsables de la sanidad de Murcia pueden decir que se debe a una mala financiación, al aumento de la esperanza de vida, al aumento de intervenciones en personas mayores, a las demandas de reducción de las listas de espera y, en definitiva, a una mayor conciencia del estado del bienestar. Y lo acepto. Efectivamente, son variables que tenemos que tener en cuenta. Pero hay una variable que agrava este, digamos que triste, cuadro económico y es esa falta de control. Y esa variable sí que son ustedes los responsables del sistema sanitario murciano, pues los que tienen algo que ver. Esta situación es producto de una falta de control y eficiencia continuada en el tiempo. Esto no es cosa de una legislatura. Esto se ha venido, digamos, construyendo en el tiempo. Basta con coger los famosos informes del Tribunal de Cuentas, que ya se han hablado de ellos aquí, y ver todas las deficiencias y todos los problemas que tenemos. Yo voy a espolvorear un poquito algunas de esas deficiencias. Por ejemplo, en la intervención general de la comunidad, habla que en los contratos se encuentra, por ejemplo, una elevada concentración de gastos en los cinco primeros proveedores, con cuotas de hasta el 98% en alguno de ellos, por ejemplo, en el de restauración, lo cual elimina el principio de libre competencia. Habla de que se incumple el plazo de adjudicación de dos meses a contar desde el día siguiente a la apertura de proposición. De que no consta en el pliego, en todos los expedientes de examinado, no consta en el pliego de las prescripciones técnicas, lo cual impide saber el precio de cada una de las unidades, etcétera. En los 22 expedientes analizados no consta la aprobación del gasto, como manda la ley. Y la estrella de los incumplimientos en cuanto a este tema de contratos, y digo que es la estrella porque esta se repite en las seis áreas, es, y dice así, se observa la existencia de servicios idénticos o semejantes y o próximos o simultáneos realizados por el mismo contratista. Salvo la agredición de que las razones del mismo legitiman esta forma de actuar, se trataría de supuestos de fraccionamiento del objeto del contrato, incumpliéndose de nuevo la ley. Vamos a dejar de fraccionar los contratos. Pregunto. Y espolvoreando también un poquito lo que es el informe del Tribunal de Cuentas, pues en cuanto al sistema de información, efectivamente, lo ha comentado la consejera, dice que hay una falta de integración de algunos sistemas, falta de desarrollo de determinados módulos o funcionalidades de algunos de ellos, o la aplicación parcial de procesos informáticos en algunas áreas de gestión. Ha comentado que eso se va a poner en marcha, se va a arreglar bien, de acuerdo, a ver si es verdad, pero eso nos está teniendo una serie de problemas. Y, por ejemplo, los procesos de contratación y sus seguimientos se realizan parcialmente de forma manual, lo que facilita que al final haya errores. Y respecto al seguimiento y control de los pacientes derivados de atención primaria especializada, la entidad no dispone de una conexión o intercambio de información entre los distintos sistemas de información que permita a los facultativos de atención primaria efectuar consultas con los especialistas de los hospitales o con laboratorios externos, con el consiguiente riesgo de duplicidades de pruebas, pérdida de información y retraso en la presentación de los servicios asistenciales. Los médicos de primaria no tienen forma de contactar con los especialistas, con lo cual hay un vacío de información y a veces ocurre esto, duplicidad de pruebas, etcétera. Y luego también este problema, digamos, informático, exige que la introducción de determinados datos en la norma de forma manual, lo que, de nuevo, pues vuelve a traer errores. En la contabilidad de costes, el sistema de operación de salud no dispone a nivel general de una contabilidad analítica. Ya lo han comentado aquí. Efectivamente, eso es básico. Si no sabemos exactamente qué es lo que nos cuesta cada cosa, pues no podemos luego intentar arreglarlo. En recursos humanos es interesante porque, dice el Tribunal de Cuentas, que carecemos de un plan global de ordenación de recursos humanos, comprensivos de los centros y unidades de las entidades que establezcan los objetivos en materia de personal, los efectivos y la estructura que se consideren adecuados para cumplir aquellos, así como las medidas de corrección necesarias de los posibles desequilibrios en materia de personal. La inexistencia de unos mecanismos centralizados para la provisión del personal facultativo y de enfermería del sistema de operación de salud, ha dado lugar a que sean los propios hospitales, pues que decidan ellos qué es lo que necesitan o dejan de necesitar. Pero no existe ese plan general para que sepamos cuáles son las necesidades totales en la región. En la determinación de las retribuciones de complementos por atención continuada, creo que ha comentado algo sobre esto también, no existía un único departamento responsable que gestionase y aprobase los incentivos al rendimiento reconocidos al personal de toda la organización. Y en el punto tercero, dice, en relación con los mecanismos de control de presencia implantados por la entidad, se ha comprobado que en las áreas de salud el 52% de los efectivos no está sometido a ningún sistema mecanizado que permita acreditar cuándo entran o cuándo se van. Más de la mitad no hay nada que permita saber cuándo entran o cuándo se van. El 28% es sujeto de un control indirecto porque están a turno, pues lógicamente no se pueden ir hasta que llegue al que lo sustituyen el turno. Y luego hay un 10% que sí que está sujeto a firma. Y dice también, esta incidencia ha sido especialmente significativa en los facultativos de atención especializada, donde dice que el 96% no está sujeto a ningún control de presencia. O los especialistas entran y salen cuando quieren. Que yo no digo que estén allí todo el día trabajando echando sus horas, pero no se les controla. Y eso lo deja el Tribunal de Cuentas muy claro en su informe. No se ha dispuesto de estudios y análisis que hayan dado lugar a la aplicación de mecanismos para evaluar si el número de guardias son realmente las necesarias. Y en una parte del informe, creo recordar que leí que efectivamente a lo largo de estos años se ha bajado el número de guardias, pero el coste se ha quedado igual. Cosa extraña. Hay menos guardias, pero nos cuestan lo mismo. Quinto. Se han detectado, y esto grave, conceptos retributivos que carecían de regulación. Vamos, que se han inventado complementos que se están pagando y, de hecho, algunos de ellos están siendo objeto de…, están judicializados, se está pidiendo que se devuelvan. No sé cómo acabará el tema, pero es otra de las cosas que el Tribunal de Cuentas ha detectado. En cuanto al inmovilizado y gestión patrimonial, efectivamente, ha comentado la consejera que sí, que se va a hacer. Pero lo cierto es que la entidad, y esto lo dice también el informe, no ha realizado de forma sistemática inventarios de inmovilizados ni ha efectuado un inventario completo de los bienes transferidos por el Instituto Nacional de Salud. Es decir, que aquí lo que hay, pues, está o no está. Y algunas cosas de las que estaban seguramente ya no están. Nunca lo vamos a saber. Aprovisionamientos. Hasta circular 4 de 2014, el 24 de junio, el director gerente del Sistema Nacional de Salud, sobre procedimiento y operatoria a seguir en la ejecución de los gastos, la entidad no ha dispuesto de normas y procedimientos uniformes sobre los sistemas de aprovisionamiento. En la práctica, los centros han venido funcionando a través de diferentes instrucciones que tenían cuando dependían del extinto Instituto Nacional de Salud. No había una norma ni un procedimiento. Lo dice el informe. Y la unidad de aprovisionamiento integral, que sí, que el informe mismo dice que es un avance, pero que se ha creado o ha venido sin ir acompañada de la oportuna regulación y definición de sus funciones y competencias en el decreto de estructura de la entidad. Es decir, que tampoco está funcionando correctamente porque no viene oportunamente regulada. Y otro tema. Los retrasos en los pagos de proveedores suponen millones de euros de intereses. El otro día me comentaba, y lo digo como anécdota, un proveedor me decía este verano me voy de viaje con 6.000 euros de intereses, que va a cobrar porque se le paga tarde. Eso es un problema que tenemos que solucionar. Son muchos millones de euros. Y este es un proveedor pequeñito. Los grandes no quieren ni pensar lo que están cobrando en esa demora a la hora de cobrar. Y asistencia sanitaria con medios ajenos. No se ha tenido constancia documental de la realización de estudios y análisis comparativos del coste asociado a procesos quirúrgicos y diagnósticos llevados a cabo con medios propios respecto a los precios facturados en centros concertados por la prestación de los mismos servicios asistenciales. Bueno, ya salió también un informe de la intervención diciendo que nos podemos ahorrar dos millones y pico de euros si hiciéramos las cosas nosotros en vez de derivarlas, etcétera. En fin, como no existe un estudio ni un análisis pues no sabemos realmente si nos estaremos ahorrando o no o cuánto nos podíamos ahorrar. Esto es la situación en la que nos encontramos. Y es el pasado. El pasado no podemos cambiarlo. Pero el presente y el futuro sí que podemos y debemos cambiarlo. Y, por suerte, yo creo que no hemos venido aquí ninguno a tirarnos los tractos a la cabeza ni tampoco, y yo se lo reconozco, ha venido usted a poner excusas. Ha venido a decir que tiene un plan. Nos parece estupendo. Yo le iba a decir que coja la receta del propio informe del Tribunal de Cuentas y la siga pero me parece que lo que ha hecho ha sido coger la receta del Tribunal de Cuentas porque más o menos lo que ha dicho es casi punto por punto lo que el propio informe está diciendo que no funciona. Con lo cual, me parece estupendo. Hay un plan. Vamos a ver si funciona. Habrá que evaluarlo. Y termino como empecé. Tenemos un problema. El sistema sanitario no es viable económicamente. Y esto no es un problema de la consejera ni del Gobierno de la región. Es un problema de todos los murcianos. Así que vamos a ver si entre todos somos capaces de arreglarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras. Muchas gracias, consejera, por comparecer a petición propia para, desde mi punto de vista, presentarnos una serie de herramientas y de instrumentos que van a permitir mejorar nuestro sistema sanitario público. Usted ha venido a contarnos aquí la verdad que muchos conocemos, pero que cada uno analiza desde un punto de vista. Y usted ha venido a hablarnos de futuro y ha venido a decirnos, para hablar de futuro, que sepan ustedes, señorías, que estamos hablando de un servicio murciano de salud, pues que atiende las necesidades sanitarias de un millón y medio de murcianos, que tenemos 11 hospitales, que tenemos 80 centros de salud, que tenemos 180 consultorios, que atendemos miles de urgencias en hospitales y en atención primaria, que atendemos toda la demanda en materia sanitaria que se produce en nuestra región. Y ha venido usted a contarnos que, como herramientas de control externo en el Servicio Murciano de Salud, tenemos unas, el Tribunal Central de Cuentas y la Intervención General, que además hay una auditoría independiente y que además tenemos herramientas de control interno. Y nos ha contado usted qué herramientas son de control interno y qué es lo que pretende usted abordar con esas herramientas de control interno. Y, frente a esa exposición, desde mi punto de vista brillante, y hay que darle las gracias, pues, a la señora consejera y a sus colaboradores, al director general de Recursos Humanos, al gerente del Servicio Murciano de Salud y al secretario general técnico todavía del Servicio Murciano de Salud. Gracias por el trabajo que han hecho. Pero, antes de seguir con el guión, les voy a contar a ustedes, señorías, una cosa. Porque coincidimos en muchos de los análisis que se hace, que, en definitiva, es leer documentos. Pero estamos hablando de algo, yo creo que es muy serio, que es cómo solucionamos los problemas de salud de los murcianos y de las murcianas. Me van a permitir ustedes una anécdota, porque ya tengo edad para contarla. Miren, cuando yo era pequeño no comía y mi madre me amenazaba con que venía el lobo. No sé si los han amenazado ustedes alguna vez. Porque, no, porque decían que viene el lobo, pero porque tienes que comer mucho, porque tienes que ser más grande que el lobo. Entonces, si tú eres más grande que el lobo y más fuerte, pues, el lobo no te va a comer, ¿no? Y, sí, y luego la idea que uno tiene del lobo desde ese momento es una idea, pues, que luego la complementa cuando le cuentan uno el cuento de Caperucita. Y, claro, si tú le preguntas a un niño pequeño como a mí, como era yo entonces, ahora ya no lo soy, por desgracia, o le preguntas a Caperucita lo que piensa del lobo, pues, está claro. Y, de manera permanente, pues, no sé, ustedes hacen la interpretación de lo que es el lobo sin oír, seguramente, pues, algo relevante que pasó en la historia de la televisión española. Y es que había un señor que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, que hacía un documental estupendo donde nos hablaba del lobo y donde nos dimos cuenta que el lobo no era tan fiero como lo pintaban, ¿vale? Entonces, está bien que tengamos la visión de mi madre y la de Caperucita, pero yo creo que hace falta otra visión, una visión de futuro, una visión que nos permita solucionar los problemas, ojo, con la ayuda de todos nosotros y nosotras, de todos los ciudadanos y de todos los parlamentarios. Porque, efectivamente, tenemos un problema, pero no un problema que nosotros estemos abordando de manera unitaria. Y voy a poner un ejemplo y sé que seguramente a ustedes les va a venir mal. Han utilizado todos, los grupos parlamentarios, los tres grupos parlamentarios, el informe del CES para cuestionar la viabilidad del Servicio Murciano de Salud. Todos. Y el informe del CES dice también una cosa. El informe del CES dice, por lo menos han hablado, yo he oído hablar de que tendríamos que ejercer un 4,5%, da igual, si todos sabemos de lo que estamos hablando. El informe, como no les interesa, el informe del CES lo que dice es, vamos a ver si somos capaces de echarle sentido común al Servicio Murciano de Salud porque sí que es viable. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el sistema. El sistema que tenemos en la actualidad no permite dar respuesta a la demanda de la población porque cada vez somos más mayores, cada vez tenemos más enfermedades crónicas, cada vez tratamos mejor las enfermedades y hacemos que la gente viva más tiempo, pero eso cuesta dinero. Y dicen, inviertan ustedes sobre todo en lo que es promoción y prevención de la salud. Olvídense de los hospitales de agudos. Pues una de las decisiones más brillantes que hemos tomado aquí, desde luego totalmente lícita, es que vamos a abrir un nuevo hospital de agudos, el hospital del Rosel de Cartagena. Pues, señorías, eso nos va a hacer mucho más viable el sistema sanitario público. Y yo ahora lo que espero es a ver qué nos dice el Tribunal Central de Cuentas cuando gastemos lo que tenemos que gastar, a ver qué es lo que nos dice la intervención y a ver qué es lo que dice el CES en su informe. Y que entonces, con todos esos datos, nosotros volvamos aquí y volvamos a hablar de nuevo del sistema sanitario público y del Servicio Murciano de Salud. Señorías, yo la verdad es que lo espero con tranquilidad, como dice el consejero Carrillo, porque las cosas hay que esperarlas con tranquilidad, pero me va a gustar ver la cara que ponemos todos nosotros cuando nos diga lo que nos tiene que decir y que más o menos todos sabemos, porque nos podemos flagelar. Y yo incluso puedo reconocer, fíjense lo que les digo, que las transferencias sanitarias no se hicieron tal y como se debían de hacer. No me cuesta ningún trabajo, ¿vale? Pero ustedes saben, como yo, que el Servicio Murciano de Salud, el problema de infrafinanciación que padece es el que padece la comunidad autónoma. Y gracias a que el Servicio Murciano de Salud, pues, de alguna manera se pasa y no cierra servicios, sigue atendiendo toda la demanda, pues, nosotros yo creo que tenemos la atención sanitaria bastante bien planteada en nuestra comunidad. Y lo que tenemos que hacer todos es luchar porque tengamos una financiación lo más adecuada posible. Y habla usted, consejera, de que quiere iniciar una nueva etapa basada, y ha dado muestra esta tarde, en la transparencia, en la participación. Y ha dicho usted que todo eso es lo que nos ha dicho nuestro presidente, que tenemos que hacer el encargo que le ha hecho a la Consejería de Sanidad. Y nuestro presidente también ha dicho hace poco, aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Salud, que no se preocupen cuando se hable por ahí de que hay problemas económicos, que no va a haber ningún ajuste más en sanidad. Por lo tanto, vamos a aprovechar eso que ha dicho el presidente, vamos a creérnoslo, lo que ha dicho el presidente, que no haya más ajustes, que no haya ningún problema más, y vamos a tirar todos para adelante. Yo me creo a nuestro presidente y estoy seguro de que lo va a hacer, pero todos tenemos que seguir luchando porque tengamos un sistema sanitario suficientemente financiado y, sobre todo, una comunidad autónoma, no solamente en sanidad, sino en todo, suficientemente financiada. Y decía usted, consejera, y hablaba de cuatro o cinco ejes, y los ejes los desarrollaba usted. Y luego las críticas eran sobre lo que dice el Tribunal de Cuentas y lo que dice la intervención. Que yo sepa, y me tendrían que corregir, yo creo que nosotros no tenemos nada pendiente, ninguna demanda de ninguna clase relacionada con el Servicio Murciano de Salud. Yo creo que no tenemos ninguna demanda. Es posible que cuando haya un análisis de lo que hacemos, se analizaran cualquiera de nuestras empresas, se encuentren problemas. Pero esos problemas se están subsanando y yo creo que se están subsanando bien. Y hablaba usted de los conciertos para la asistencia sanitaria, hablaba usted de los recursos humanos, hablaba usted de los acuerdos de gestión y de las listas de espera, hablaba usted de controlar el tema de las subvenciones, de la facturación y del inventario de activos. Yo creo, porque además, como decían los parlamentarios que han intervenido antes que yo, en definitiva es lo que dice el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas dice eso no por nada, sino porque eso ya se venía haciendo y el Tribunal de Cuentas lo que hace es echarle sentido común. Y yo creo que si hay alguien que tiene sentido común es la consejera de Sanidad, nuestra consejera Encarnaguillén, que seguro, que le va a echar además de sentido común muchas cosas. Y mire, frente a lo que yo creo que es una situación compleja, pero que tiene solución, y yo creo que nosotros la estamos abordando, pues como hay que decir que viene el logo, y no tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente, por desgracia, pues se nos ocurren muchas cosas. Dice, hasta ahora no hemos hecho nada, dice el señor Ibar, no hemos planificado ni hemos evaluado. Es decir, atender a un millón y medio de murcianos, que van algo así como siete veces a los centros de salud al año cada persona, más de siete consultas. Darle respuesta a las listas de espera médica, darle respuesta a las listas de espera quirúrgica, funcionar todos los días en las nueve áreas de salud los nuevos hospitales, además con un grado de participación importante de los usuarios, que pueden protestar, que pueden reclamar, que además se les hacen en cuenta la desactivación. Eso no es planificar, eso no es evaluar, y eso se hace por obra y gracia de birli-birloque, ¿no? O sea, eso se hace, pues se nos ocurre, nos levantamos por la mañana y decimos, vamos a abrir la risaca, oiga, que pueden venir los que quieran. Dice, mire, y ahora vamos a abrir los quirófanes. Dice, pues mira, y ahora que entre… No, lo que dicen los jefes, no que… Vamos a ver, está todo perfectamente planificado, que se pueda hacer mejor, seguro, está todo perfectamente ordenado, que se pueda hacer mejor, seguro. Pero ¿cómo se va a manejar una empresa de 20.000 trabajadores trabajando 365 días, 24 horas sin planificación? ¿A quién se le ocurre hacer esa crítica? ¿Qué tienen ustedes? ¿Ganar de decirle a la población que viene el lobo? Eso es lo que les tenemos que decir, en lugar de decirles no, no. No, el lobo es bueno, forma parte de la fauna y, además, es importante, genera equilibrios. No podemos decir eso, señor Ibarra, no podemos decir que nosotros no planificamos, ni evaluamos, ni controlamos. Mire, yo he sido gerente de dos hospitales y le aseguro a usted que es posible, es posible, señor Ibarra, que no lo haya entendido, es posible. Entonces, le pido perdón si no lo he entendido. Yo he entendido que no planificábamos y no evaluábamos. Yo lo que le quiero decir es que yo me he pegado toda mi vida planificando y evaluando. Bueno, yo fui el primer director general de planificación del Partido Popular, entonces, solo me dediqué a eso. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de las TIC, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, todas las herramientas que la consejera va a poner en marcha, pues, llevamos haciendo. Yo hice el primer plan director de sistemas de información en el año 1999. Y la verdad es que las tecnologías de la información y de la comunicación han avanzado muchísimo y cada vez surgen aplicaciones nuevas. Y lo que es verdad es que vivimos en un mundo donde los sistemas de información están controlados por grandes empresas que a veces tienen una sensación de que en lugar de facilitarte la vida te la complican. Pero, bueno, estamos en ello y yo creo que lo vamos a seguir haciendo y seguramente que vamos a seguir avanzando. Y luego hay un trabajo, por ejemplo, yo le pido a usted un favor personal, señora consejera. Y como está por allí, se lo digo, no cesa usted al secretario general técnico del Servicio Bursal de Salud. De verdad, es una persona competente, trabajadora, planifica, controla, organiza, defiende la sanidad pública y, además, lo hace muy bien. No sé si me hará usted mucho caso, pero que sepa usted que se lo pido de corazón. No sé usted que se lo pido. No es una pose en absoluto. Mire, dice, tenemos en el Servicio Murciano de Salud, y se asombra el señor Ibarz, de que tenemos mucho… No es posible que me queden dos cincuenta y dos. No es posible. Vale. Dice el señor Ibarz que es que hay muchas demandas. Mire usted, yo no sé si serán muchas o pocas, ¿vale? Lo que sí sé es que en una comunidad que tiene la población que tiene y que, como le digo, en una empresa que tiene la actividad que tiene, pues la verdad es que es difícil no tener demandas judiciales. Y, además, le voy a contar a usted una cosa, señor Ibarz, y me encanta que venga el señor López ahora y se siente, porque yo sé que es un abogado brillante, hubo un tiempo, hubo un tiempo aquí en el que la gente no se defendía y estaba mal hecho, estaba muy mal hecho. La gente tenía problemas con el sistema sanitario público y nadie protestaba y muy mal, ¿vale? Y a lo mejor tampoco nosotros facilitábamos la labor de protesta. Pero hubo otro tiempo en el que teníamos, y no sé si todavía ocurre, pues determinado tipo de profesionales en las puertas de los hospitales dispuestos a adquirir clientela. Se lo digo con conocimiento de causa, ojo, y es que es legal, sabe usted, o sea, que tú no puedes hacer absolutamente nada contra eso, simplemente lo tienes que saber. Y, además, es gente que termina especializándose en gestión de listas de espera médica, en gestión de listas de espera quirúrgica, en gestión de exploraciones complementarias, terminan enterándose perfectamente, efectivamente, de lo que usted hablaba, de la duplicidad de pruebas, por qué se hacen, dónde está la responsabilidad. Y la verdad es que es un mundo, sobre todo en la época de crisis a partir del 2007, que, desde luego, cogió un volumen de negocio impresionante, pues porque, efectivamente, motivos para la reclamación hay, otras veces no, pero voy a ver si, de verdad, yo estoy seguro que todo el mundo lo hace de buena fe. Pero, bueno, había una incentivación importante, cuanto antes no haya ninguna. Seguramente tendremos que volver a una situación de equilibrio entre una cosa y otra. Bueno, como no me va a dar tiempo a contestarle a todos, la señora García Navarro ha dicho una cosa que le ha dado a usted un voto de confianza, consejera, y yo creo que se la ha dado a usted porque ella se lo cree. O sea, se cree que todas las herramientas que usted ha dicho que va a poner en marcha, las va a poner y que, dentro de un tiempo, a petición propia, volverá usted a comparecer en un ejercicio de transparencia más y nos va a contar cómo van funcionando. Dice, yo no sé lo que querrá usted, alguien me dirá, bueno, da igual lo que me digan, porque yo me creo lo que le voy a decir. Dice, estamos provocando el deterioro del sistema sanitario público. Mire usted, señora García, desde el año 2007 hasta el año 2011, aquí se deterioró todo, ¿sabe usted? Se deterioró el sistema sanitario público, se deterioró la educación, se deterioró todo. Y los responsables, pues, si quiere usted achacarlo a los políticos, a lo mejor estamos sentados aquí, está el Partido Socialista y el Partido Popular como máximos responsables. Ahora lo que intentamos, lo que intentamos es, puesto que parece ser que esto va a mejorar, vamos a aprovechar para tener un sistema sanitario público mejor, para hacer lo que el presidente dice, no hacer ningún ajuste más, y vamos para adelante, pero reconocerle a la sociedad murciana hoy que hemos tenido un problema del 2007 al 2011, nos van a decir, anda, que vaya lumbrera, si tienen que ponerse allí en un atril para contar eso, se lo sabe todo el mundo, usted sabe, yo soy alcalde, usted sabe la gente que yo recibo, y lo mal que lo pasa, no me lo cuente usted, no me haga sufrir más, y no es ningún tipo de demagogia, es verdad, todo el mundo lo pasa mal, pues, vamos a ver si conseguimos entre todos, a ver si hay gobierno estable en Madrid, y a partir de ahí ya esto empieza a funcionar con normalidad, y conseguimos, de verdad, ahora que parecía que esto iba para adelante, que sigan las cosas para adelante. Bueno, ha dicho usted muchas más cosas, señora García Navarro, ha dicho usted una cosa que yo sé quién se la dice, ¿vale?, yo conozco una fuente de información, tenemos una cierta tendencia a todos los problemas que hay en el Servicio Murciano de Salud, a focalizarlo en los médicos, y ya dirán, claro, como él es médico, a ver qué va a decir. Yo no sé si los médicos ganan mucho o poco, no lo sé, ¿vale?, no lo sé. Yo pienso que lo que ganan se lo merecen, y que el personal sanitario en España, en general, Señor Coronado, por favor, vaya terminando. Termino, eso es un segundo. Está peor pagado, por ejemplo, que en Portugal, peor pagado que en Francia, peor pagado que en Italia, y sobre todo, señora García, recuerde, mire, lo que cobran, en definitiva, son lo que negocian los sindicatos. Nosotros estamos en una democracia y lo que hay es un proceso de negociación entre la Administración y los sindicatos y lo que sale es total y absolutamente democrático. Entonces, nosotros no podemos demonizar desde el punto de vista democrático lo que se decide en mesas de negociación. Gente que, además, se presenta a unas elecciones, que, además, los votan, que, además, unos tienen mayorías, otros minorías, que, como opinión, está bien, ¿vale?, pero que, a lo mejor, aquí en el Parlamento, esta opinión tendríamos que matizar de dónde viene eso que usted dice, por qué gana eso en una guardia y por qué no gana otra cosa. Y, bueno, como ya la señora presidenta ha sido bastante amable conmigo, decirles que, gracias, señora consejera, vamos a subirnos todos a su barco. Yo creo que la intención de todos los grupos es así. Vamos a ayudarle todo lo que podamos y vamos a ver si somos capaces de aprovechar lo que parece que pueden ser tiempos de bonanza para que se noten mucho en el sistema sanitario público de la región de Murcia. Aunque, de vez en cuando, tengamos que utilizar la ley de 1986 de sanidad que la elaboró el Partido Socialista, donde tiene un apartado que dice que eso de concertar con la privada no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, señora presidenta, por la patencia de verdad. Muchas gracias, señor Coronado. Para contestación tiene la palabra la señora consejera Guillén Navarro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Y permítanme empezar con una cita de Saavedra Fajardo. A la vista se ofrece torcido y quebrado el remo debajo de las aguas, cuya refracción causa este efecto. Así nos engaña muchas veces la opinión de las cosas. Y con ello quiero reforzar que, efectivamente, no se puede uno quedar solamente en esas pequeñas visiones que nos pueden aportar las incidencias que bien han revisado todos ustedes desde esta asamblea, sino que tenemos que ver todo el trabajo que, como bien ha dicho el señor Domingo, se realiza diariamente, 365 días al año, por 20.000 profesionales para aportar la mejor sanidad a los murcianos. Pero debemos de tener en cuenta muchísimas cosas para poder interpretar lo que sucede. Y deben saber que la ciencia evoluciona rápidamente, que la medicina se adapta a esa evolución para dar el mejor cuidado a los ciudadanos y que detrás de eso debe adaptarse a igual velocidad, pero a veces no es posible, también toda la maquinaria administrativa. Y eso supone un esfuerzo en el que, por supuesto, estamos implicados al máximo. Y les recuerdo de nuevo que el Servicio Murciano de Salud es un ente con cientos de miles de gestiones. Y desde luego deben apreciar que se han ido gestionando distintas herramientas que nos permitan con detalle analizar todas esas incidencias y establecer medidas de corrección que sean capaces de avanzar en el sentido que realmente queremos. Pero eso no nos puede llevar a decir que hasta ahora no se ha hecho nada. No es cierto. Este plan es el resultado de mucho trabajo y de gestión previo también. Y el hecho es que a partir de ahora seguiremos mejorando, pero no quiere decir que no se haya hecho absolutamente nada previamente. Quiero contestar en general, porque creo que, bueno, no me voy a detener de nuevo en los informes de la intervención que se han dado cuenta previamente, que han sido contestados repetidamente y de forma pública por el gerente del Servicio Murciano de Salud aquí presente, que de nuevo también se ha hecho referencia aquí por ustedes. Pero sí remarcar que en la actualidad no existe ningún procedimiento judicial contable de reintegro por alcance por resultar de las dirigencias previas la inexistencia de su puesto alguno de responsabilidad contable. Y eso es importante tenerlo absolutamente en cuenta y que, además, todas las recomendaciones se están corrigiendo. Bien, yo quisiera referirme a algunos aspectos solamente. Por ejemplo, pues el señor Ibars ha comentado sobre el despilfarro, pero me gustaría que me explicara en qué el despilfarro. Se ha aludido, tanto por usted como por la señora García, en relación a las pruebas radiológicas, según los informes de la intervención. Yo quiero aclarar una cosa. A veces los informes de la intervención, dependiendo de sus criterios, emiten una opinión. Y sobre eso también se vierten alegaciones del propio Servicio Murciano de Salud, que en este caso, fíjense, ese repetido argumento de que no existe ningún procedimiento en el que se haya aplicado la contabilidad analítica, le voy a desvelar que actualmente existen varios procesos ya con contabilidad analítica y les voy a dar unos datos que les van a resultar bastante curiosos para no poder basarse de nuevo en esas argumentaciones que emitían los informes de intervención. Pues bien, tenemos la contabilidad analítica de los procesos radiológicos, donde efectivamente en esos informes no se tuvo en cuenta los costes estructurales que existían, ni, por supuesto, cotizaciones de seguridad social de los empleados, ni pagas extras, ni nada de eso. Bien, pues con todo ese procedimiento de contabilidad analítica, resulta que en nuestros centros públicos nos supone el TAC de columna dorsal sin contraste, un sobrecoste del 41,33%. De la resonancia magnética de cuello sin contraste, un sobrecoste del 84,41% y de la ecografía del abdomen un 125,69%. Son datos muy recientes, no los tienen, nosotros ya los tenemos y nos permiten analizar adecuadamente, teniendo en cuenta todos los costes implícitos, que en ese sentido la intervención no los tuvo en cuenta, él realmente el coste que nos supone entre el centro concertado y el centro privado. Ustedes se preocupaban, como yo me preocupo y todo el equipo, se preocupaban de la calidad de los procedimientos en los centros concertados, etcétera. Ya les he dicho, no les voy a repetir, yo tenía de nuevo pues una retaíla de actuaciones que ya se han emprendido, igual se la empiezo a comentar ahora de nuevo, pero fundamentalmente es decir que ya al principio he comentado el establecimiento de criterios para la evaluación de la calidad y la eficiencia de cualquier procedimiento en los centros privados. Por tanto, creo que con eso pueden también darse cuenta que vamos avanzando y que pronto tendremos una radiografía real de lo que está pasando y además la posibilidad de enjuiciarlo según los criterios de calidad tanto en la realización de las pruebas como en determinados procedimientos. Bien, se ha hablado también y es algo que me interesa de alguna manera subrayar en que, bueno, por la señora García fundamentalmente en que en este bueno, proceso de estos últimos años de austeridad, de recorte y de privatización los gobiernos del Partido Popular han ocasionado recortes inmensos en la comunidad autónoma de Murcia. Le remito a una publicación muy reciente en Gaceta Sanitaria del año 2016, el corriente que acaba de salir de un estudio de la Universidad del País Vasco donde Murcia es la comunidad donde menos disminuye en el periodo de estudio de 2008 a 2013 el gasto perdón, en los que menos disminuye la financiación y los recursos sanitarios y además la que más disminuye en el gasto destinado a financiar centros privados. Imagínense la argumentación que me están diciendo en estos momentos cómo se cae no por una apreciación nuestra no por una defensa sin argumentos si por un estudio independiente de la Universidad del País Vasco. Bien, sigamos. Con respecto a decir siempre estamos absolutamente repitiendo que el objetivo principal es garantizar la mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos de la región de Murcia siempre en el camino de la eficiencia y utilizando todo aquello que necesitamos utilizar para realmente proporcionar esa asistencia de calidad. Por tanto, quiero decir que en ese sentido seguiremos en la medida de nuestras necesidades pudiendo recurrir a conciertos con centros privados sin que eso suponga ningún tipo de privatización del sistema sino el aportarle una mejor calidad asistencial a los ciudadanos. Pero miren ustedes que incluso hay otros estudios y estudios de otras universidades como la UPCT en la que realmente pues incluso para cinco o seis diagnósticos principales las estancias medias en los centros concertados pues es menor que en los centros públicos. Eso no quiere decir que efectivamente nuestra apuesta y vuelvo a insistir sea en ese sentido porque también por los informes de CES y lo he dicho previamente el porcentaje de conciertos en la comunidad autónoma de Murcia es de los más bajos de España. Nosotros defendemos una sanidad pública de calidad y una la mejor atención a los ciudadanos pero además ahora y siempre basada en la mejor gestión y en eso se trata la presentación de este plan que se aprobó recientemente para que efectivamente todas aquellas incidencias detectadas en esos informes sean resueltas y vayamos progresando de forma positiva a la situación que queremos de máxima calidad asistencial con la mayor eficiencia y sostenibilidad. Cuando hablan de sostenibilidad yo quisiera recordar y aunque no es el motivo de mi comparecencia puesto que la señora García ha aludido al día mundial de la salud que son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta la gestión de los recursos sanitarios desde luego pero sobre todo lo que también ha apuntado el señor Domingo la necesidad de actuar desde la salud desde la base del problema ¿cuál es la base del problema? La prevención de las enfermedades crónicas en las que hoy precisamente lanzamos una campaña que no vamos a parar en todo el año con mensajes positivos de prevención porque van a ser precisamente los que nos van a variar la fotografía epidemiológica con la que es muy difícil como decía el señor Molina luchar en condiciones adecuadas para intentar disminuir el gasto destinado a la sanidad puesto que las enfermedades crónicas el envejecimiento nos van a atender a que efectivamente esos gastos sean cada vez mayores la consejería de sanidad está apostando fuertemente por la prevención con la idea de que como una carrera de fondo nosotros podamos variar esa situación y además ayer mismo también tuvimos la reunión de la coalición regional que tiene rango europeo del envejecimiento activo y saludable para procurar la prevención en todos los grupos de edad sobre todo en las personas también mayores y el poder de alguna manera luchar contra los que son realmente las plagas de este siglo XXI en la sanidad por tanto no se trata de actuar en el vértice solamente sino de actuar en la base que probablemente en esta legislatura no seamos capaces de ver sus resultados pero que un esfuerzo continuado en ese sentido como tiene que ser el esfuerzo de gestión continuado hará posible el que tengamos esa situación nos han dicho también que bueno que se hacía yo desde luego también quiero subrayar bueno lo orgullosa que me siento del equipo que ahora mismo está trabajando en el servicio murciano de salud con el empeño el entusiasmo y también las ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible y creo que efectivamente ninguno de ellos se merece en este momento el pensamiento de tener que prescindir de ellos y lo digo también públicamente bueno durante el último trimestre le voy a hacer algún ejemplo de las cosas que ya se han hecho porque han preguntado de alguna forma sobre temas en concreto algunos es decir se han hecho criterios para gestionar las listas de espera quirúrgica del rendimiento de los quirófanos sí ya dimos buena cuenta de ello lo dimos y además en una rueda de prensa se elaboró en el último trimestre del año 2015 un plan de gestión de listas de espera incluyendo las pautas que deben seguir todas las áreas para mejorar el rendimiento tanto en jornada ordinaria como en extraordinaria pues estableciendo indicadores de seguimiento y vigilancia y eso ya lo comunicamos aprobamos la instrucción sobre los criterios para la elaboración justamente de esa información elaboración de los planes del área de actividad quirúrgica aprobación de la instrucción sobre régimen de prestación de guardias médicas que se hizo también en el último trimestre de 2015 los planes de mejora del acuerdo de gestión que también dimos buena cuenta de ello a nivel público para los aprovisionamientos el catálogo único de material sanitario en mate 40.000 artículos ya integrados depósito la regulación para el depósito de prótesis e implantes que ya previamente se había iniciado planificación de los procedimientos de contratación centralizada que para este año 2016 es importante tenemos un objetivo de compra centralizada del 75% es decir que estamos absolutamente tomándonos en serio la tarea que es una tarea de todos y por eso no son solamente el decir vamos a hacer no estamos haciendo desde que entramos y se unificó en ese plan que se aprobó el pasado 11 de febrero bien plan de mejora para la contratación de los servicios sanitarios con medios ajenos basado como bien decíamos en la planificación por prioridades con justificación motivos de la necesidad documentación del procedimiento y control y seguimiento posterior a la adjudicación en fase de aprobación que ahora mismo está prácticamente ya para ello una instrucción para la nueva organización y gestión del transporte sanitario aprobación de la resolución sobre derivaciones de pacientes se han actualizado también en octubre las condiciones económicas aplicables a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria grupo de trabajo que es del servicio emocional de salud y la inspección para trabajar precisamente en todas estas cuestiones en febrero de 2015 todos los problemas que han hablado de informatización y conscientes absolutamente que somos de ellos se implantó el aplicativo informático sigile para la facturación y validación de la actividad de los centros concertados así como y eso es importantísimo es un detalle importantísimo se integró informáticamente los aplicativos selene sigile y sap donde se incluyen todo lo que están ahora mismo en concierto ese paso es absolutamente importante todo eso se está haciendo en fin plan aprobación del plan de mejora para la gestión eficiente de la contratación que también se ha hecho y por supuesto se ha implementado herramientas informáticas para control de contratos menores y volúmen de compra es decir que una serie yo si quieren puedo tengo tres hojas más pero me parece innecesario ir diciendo todas las cosas que se están haciendo en realidad coincidimos en que bueno pues tenemos que observar y analizar las incidencias de los informes de intervención lógicamente tenemos también que enjuiciarlos con criterio y aquellos en los que detectemos que no se han tomado en consideración todos los aspectos analizarlos y aportarlos porque evidentemente todos podemos tener una imagen que no pueda ser absolutamente la correcta si no tomamos en consideración absolutamente todos los aspectos y esta fundamentalmente es la visión del plan de actuaciones del contrato de gestión y además es la visión de lo que debe ser la gestión en general de la sanidad de la región de Murcia yo confío confío plenamente en la confianza que me han manifestado en que bueno pues les parece oportuno todos los aspectos que se han tomado en consideración dentro del plan y que efectivamente confían como yo también confío en la que los informes de intervención que sean derivados del análisis de esta época nos lleven a un menor número de incidencias y por supuesto ante la pregunta que en este momento no recuerdo exactamente de si vendría a dar cuenta del análisis de los resultados de la evaluación de este plan por supuesto ya se los dije desde el primer día mi intención en esta asamblea el sitio donde reside la voluntad del pueblo es venir a dar cuenta periódicamente de todo lo que se hace en la consejería de sanidad y en este caso el servicio murciano de salud tampoco va a ser menos y por supuesto me comprometo a dar cuenta de la evaluación de su gestión en este año que ha comenzado muchísimas gracias muchas gracias señora consejera en el turno final de intervenciones por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Ibar Ferrer gracias señor presidenta consejera señorías señor coronado yo no he venido aquí a hablar de escribir al servicio murciano de salud mi intervención ha ido dirigida al objeto de la comparecencia que era hablar del plan de control financiero y económico y de los seis ejes que la consejera ha planteado cualquier cosa que haya dicho yo de que no hemos hecho nada o de que hay demandas judiciales se referían precisamente a todo lo que tiene que ver con esto en ningún caso hemos hablado de usuarios ni de profesionales de la sanidad ni de que no se ha hecho nada en el servicio murciano de salud sería por mi parte pues algo que no haría nunca mire coincidimos en que el sistema murciano de salud no es viable así así nos lo dicen todos los informes así no es viable eso no significa que no sea viable no claro que es viable pero pongamos en marcha todas las medidas que hay que poner lo que está convencido el partido socialista que con la misma gestión mismos resultados si no cambiamos el sistema de gestión no cambiaremos los resultados esto es como darle una tecla en informática pim intro o le das a otra o sigue dándole al intro cuando ustedes dicen que no haya más ajustes yo digo virgencita virgencita que me quede como estoy porque hasta ahora cada vez que han dicho eso al mes siguiente hemos tenido alguna sorpresa con sentido común que usted decía no se solucionan los problemas sentido común está muy bien la voluntad está muy bien si gracias a la voluntad de todos los funcionarios públicos de esta comunidad autónoma fíjese lo que le digo se están haciendo muchas cosas gracias a la voluntad pero con eso no cobran los proveedores de servicios de salud con voluntad no cobra y si no cobran no pagan y si no pagan no se consume y ya sabemos a qué conduce todo eso mire en cuanto a la concertada yo en mi intervención he planteado simplemente un planteamiento de que se está derrochando lo dicen los interventores dinero en la concertada no estoy en contra de que se concierte en servicios ni el partido socialista pero que se concierte adecuadamente bien ¿no? ha dicho usted señora consejera que la ciudad murciana es muy compleja claro que sí complejísima y requiere los mejores profesionales yo creo que los tiene ahora mismo los mejores profesionales clínicos no clínicos en atención directa al usuario pero creo sinceramente tengo dudas de que tengamos los mejores gestores en estos momentos igual usted y ojalá sea así de verdad los ponga en solfa igual estoy deseando que los ponga en solfa eso es lo mejor que le podría pasar al servicio murciano de salud le hago una pregunta señora consejera y aprovecho para decirle que la última comparecencia que tuvimos le hice unas preguntas me dijo usted cuando venga el plan de control financiero se la responderé pero ha venido usted y no ha respondido ni la del otro día ni la que yo le he planteado hoy entonces no sé si es que no quiere contestarme o se trae usted sus hojas escritas pero por lo menos agradecería que respuesta a alguna pregunta ¿para cuándo la plantilla actualizada del servicio murciano de salud? ¿para cuándo? que tengamos noticias es de diciembre del 2008 la última que tenemos y entendemos que será fruto de ese informe que dice usted que van a hacer en distintas áreas del personal necesario le rogaría desde mi grupo que empiecen a trabajar en la ley del personal estatutario del servicio murciano pero por favor empiecen desde el gobierno ruéguenle a su grupo parlamentario que retire su proposición de ley de modificación de la ley del personal estatutario y hagan las cosas como hay que hacer consejo jurídico mesa de negociación colectiva y traigan aquí un buen proyecto de ley desde el gobierno con esa acción ¿han actualizado el convenio del servicio murciano de salud con el consorcio de compensación de seguros? ¿lo han actualizado? se lo dicen los informes de intervención porque estamos perdiendo dinero lo dicen el informe de intervención o actualizan ustedes el convenio o estamos perdiendo dinero porque cada vez que hay un accidente de tráfico no se cobra lo que se tiene que cobrar estamos perdiendo dinero ¿dispone el SMS del aplicativo informático para facturar al Instituto Nacional de Seguridad Social esos accidentes lo disponemos ya ¿se han recaudado los derechos pendientes de cobro de los años 2011-2013? mire no está en juego el trabajo la gestión del trabajo de los 20.000 profesionales el Partido Socialista no la pone en juego pone en juego la gestión la gestión no es del agrado del Partido Socialista parece ser que ni de la intervención ni del Tribunal de Cuentas le agradezco lo que nos ha dicho de la contabilidad analítica que se ha puesto en marcha acabamos de registrar ya la petición de todos los informes que haya al respeto para poder tenerla y analizar esos costes de manera más tranquila y más sosegada le agradezco también la importancia que le da la prevención cuente con todo nuestro apoyo pero no solamente basta con decirlo habrá que potenciar la atención primaria de alguna manera y necesitamos saber cuál es el plan de potenciación de esa atención primaria sin olvidar señor Coronado que el presente mientras tanto necesita soluciones hay que ir al futuro pero mientras tanto el presente soluciones lo he hecho hasta ahora lo que usted nos ha dicho de los últimos tres meses el último trimestre pues mira usted nos parece fantástico lo que usted ha dicho que han puesto en marcha se lo digo de verdad y con todo cariño lamentablemente hasta el año 2019 que lleguen los informes de la intervención o del Tribunal de Cuentas no podremos saber si la gestión del 2016 se ha hecho correctamente porque lamentablemente todos sabemos cómo va esto agradezco que haya que observar lo que usted decía que haya que analizar pero yo de verdad le pido que reaccionen que reaccionen observemos analicemos reaccionemos porque hasta ahora es lo que ha faltado desde el año creo recordar 2010 donde los informes de la intervención ya son muy duros hasta el último trimestre del 2015 que usted ha puesto en marcha algunas de las medidas hagamos la reacción esa en cuanto apreciemos alguna alguna irregularidad de verdad cuente con todo nuestro apoyo señora consejera estará usted aquí estoy convencido el año que viene dando cuenta de esto y esperemos que sean los mejores resultados posibles de la puesta en marcha de ese plan de control y su evaluación porque eso será señal de que el servicio murciano de salud camina hacia una buena gestión que desde nuestro punto de vista le insisto hasta ahora mismo no ha tenido gracias muchas gracias señor Ibar por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro gracias señora presidenta como hoy es el día de la salud y es bueno tener una vida saludable y para ello está bien no alterarnos sin necesidad yo quiero acabar mi intervención también con una actitud saludable en mi intervención anterior creo que en ningún momento he hecho un ataque que sea destructivo aprovecho ahora para saludar a los técnicos que antes no lo he hecho ya he dicho en alguna ocasión en alguna otra ocasión que nuestra responsabilidad aquí es poner una lupa en aquello que no funciona ¿para qué? para mejorarlo y en eso estamos desde mi grupo para mejorar en la medida de lo posible aportar en la mejora de este sistema de este servicio murciano de salud que hemos visto que no funciona lo que es la gestión iniciaba yo mi intervención diciendo que este puede ser más eficiente la misma petición que usted señora consejera hacía en su intervención hay matices sí que hay matices usted hablaba de que se han identificado ciertos riesgos y yo hablaba de que hay problemas serios y por qué digo esto porque me creo el trabajo que hace la intervención y aquí en este momento digo que soy trabajadora en excedencia en este momento de la intervención he estado muchísimos años trabajando en intervención en la administración general del estado sé lo que es hacer un informe dentro de intervención y sé lo poco que le gusta a la gestión que la intervención le haga un informe porque venimos a señalar lo que se hace mal pero no señor coronado con aquello que creemos que interpretamos no hay unas normas con las que hacemos esos informes y vamos señalando lo que no se cumple lo que se hace mal a destiempo irregular o que no es legal claro que a la gestión no le gusta que le señalen que no trabaja de manera correcta y de ahí la intervención dice que había que iniciar unos expedientes para devolver unas retribuciones que se habían percibido indebidamente ahí cuando se está pidiendo eso no es porque después se ha negociado con los sindicatos unas retribuciones que no venían reflejadas cuando se hace ese informe cuando se hacen esas comprobaciones cuando se hacen esas conclusiones es porque se ha comprobado con la normativa vigente en ese momento y señora consejera claro que se hacen alegaciones posteriores a los informes pero posteriormente también la intervención hace un informe definitivo teniendo en cuenta esas alegaciones que en ocasiones no modifican en nada las primeras conclusiones que emite la intervención y en algunas cuando hay alguna excepcionalidad que se aclara sí que se modifica decía que no que no somos la comunidad que más ha recortado y que somos los que menos hemos destinado a concertada pues ante esa afirmación pregunto cómo hemos llegado a esta situación de déficit si somos de las que menos hemos recortado y de las que menos destinamos a concertada ¿por qué tenemos ese gran agujero en el servicio murciano de salud? ¿lo he dicho mal? Sí Bueno Aún así he preguntado he hecho la pregunta de por qué hemos llegado a esta situación y no he obtenido respuesta he planteado también cómo se va a controlar el gasto farmacéutico tampoco he obtenido respuesta he preguntado si se va a controlar o si se van a acabar las derivaciones que se hacen al hospital de Molina y a la clínica San José desde la atención primaria tampoco he obtenido respuesta y también he preguntado si se va a hacer la adaptación a entidad pública empresarial del servicio murciano de salud pero como decía que yo quería terminar la intervención con un buen tono pues acabo igual que acabé la intervención anterior que está en nuestras manos como así mismo ha dicho usted señora consejera que cambiemos esta tendencia y que trabajemos para recuperar la sanidad que un día tuvimos y que tengamos una visión de la salud mucho más ambiciosa y nada más gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo gracias señora presidenta bien para acabar yo voy a ser muy breve muy bonito el cuento del lobo feroz me ha gustado mucho he entendido quién es el lobo que entiendo que es el tribunal de cuentas ya no me ha quedado tan claro el resto de personajes no sé si la consejera es caperucita si la abuela es el servicio de la salud ahí tenía que haber sido un poquito más concreto pero bueno y le digo de verdad que iba muy bien hasta que ha empezado a poner excusas supongo que es el papel bueno que le ha tocado en este caso de excusar un poco lo que ha pasado y todo esto que hemos contado pero en fin yo lo he dicho antes y se lo digo ahora también no es tiempo de excusas es tiempo de remangarnos y entre todos pues intentar solucionar esto y que por fin sea viable el sistema o el servicio murciano de salud de todos los murcianos y en cuanto a lo que ha comentado la consejera bien no hemos dicho que no se haya hecho nada lo que hemos dicho es que hay cosas que se han hecho por desgracia muy mal y eso es lo que dicen los informes y también ha comentado algo sobre sobre costes efectivamente para eso se hace la contabilidad analítica para saber qué cosas que hacemos nosotros nos salen mejor de precio y de calidad y qué cosas que nos hacen otros nos salen mejor de precio eso es externalizarnos nosotros no tenemos ningún problema con la externalización ni con las derivaciones pero racionales e inteligentes si somos capaces de hacer una radiografía por la mitad de precio pues podemos hacer dos con lo cual beneficiamos a dos murcianos desde mi grupo le puedo asegurar que y además algunos de las señorías que hay aquí lo saben no paramos de aportar ideas y no paramos de intentar mejorar leyes de servicios murcianos de salud pues intentando que sea más eficaz y mejor habrá cosas en las que estemos de acuerdo y no pero siempre nos mueve esa intención de mejorarlo y de hacerlo sostenible porque he dicho que ese es el verdadero y grave problema que tenemos y ya termino quiero ser muy breve no es su problema es nuestro problema problema de todos los murcianos me gusta me gusta lo que dice y me gustaría que empezara a gustarme lo que hace muchas gracias muchas gracias señor Molina Gallardo por el grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor coronado romero muchas gracias presidenta muchas gracias señorías lo que quería decir señor Molina es que cada vez que analizan ustedes la situación pues ya lo sabemos como es es decir ustedes tienen de la situación la misma sensación que tenía Caperucita del Lobo y mi madre igual todos ustedes siempre actúan así ¿vale? y nosotros tenemos la visión del lobo que tenía Félix Rodríguez de la Fuente yo creo que ya queda claro en la cual pensamos que forma parte de la fauna y que además es un animal que pues ayuda al equilibrio ecológico del sistema donde vive y que por lo tanto no es un agresor sino que lo tenemos que integrar entonces el resumen final es que todos tenemos que integrar la situación en la que está la comunidad autónoma de la región de Murcia no demonizar nada y así avanzaremos muchísimo más eso era el ejemplo ¿no? ¿no? lo he explicado bien ¿no? va, va bien luego señora consejera otra cosa es que no les guste señora consejera yo creo que hace usted esfuerzos le exigimos a usted mucho ¿no? viene usted aquí de manera bueno y estamos en nuestro derecho esto es un parlamento democrático y aquí podemos viene usted aquí nosotros además de lo que usted nos cuenta le pedimos que nos cuente cómo va la lista de espera médica cómo va la lista de espera quirúrgica cómo va la lista de exploraciones complementarias algo que de verdad le preocupa a los murcianos y a las murcianas y yo lo entiendo que los parlamentarios estén inquietos por eso pero de todas formas yo creo que eso necesitaría una intervención mucho más detallada y pormenorizada de la que se puede dar aquí esta tarde porque no se trata de que digamos que la situación de la sanidad es compleja y ya está no es que la situación de la sanidad es compleja y si empezamos a desarrollar ítems es muy difícil muy difícil el que nosotros podamos hacer ni siquiera un análisis descriptivo a lo largo de toda una tarde de lo que hace el servicio murciano de salud cómo lo hace cómo está organizado es muy complicado ¿vale? entonces no es una excusa es que la verdad es que es así decían que hablaban todos estamos de acuerdo en que por ejemplo tenemos que incidir mucho más y tenemos que tener un debate aquí sobre qué pensamos los parlamentarios porque yo creo que hablaremos alguna vez de una ley que modifique la ley 494 seguramente ¿no? y que deberíamos de hablar todos de lo que es la prevención nos tendríamos que poner todos de acuerdo porque yo creo que eso nos va a ayudar mucho a entender todo de la prevención se deriva que haya más o menos listas de espera médica más o menos listas de espera quirúrgica que haya más o menos exploraciones complementarias que haya más o menos derivaciones fíjense de la prevención de la intervención en el ámbito de la salud en las casas de cada uno en el colegio en el trabajo todo eso es la prevención y de eso se deriva un montón de cuestiones que tenemos ahora sobredimensionadas y que tenemos que abordar como decía la consejera de otra manera decía el señor Ibar que gestionando siempre lo mismo sostienen los mismos resultados bueno iba a decir que es brillante pero sí parece ser que eso debe ser así si yo hago siempre lo mismo pero no no es imposible en sanidad hacer lo mismo es muy muy difícil ¿sabe usted por qué? porque una de las cosas que han planteado aquí es ¿cómo va a controlar la señora consejera el gasto farmacéutico? pues la verdad es que lo tiene complicado y fácil verá la gente se pone enferma de multitud de patologías va al médico el médico le pone un tratamiento y el médico y el médico busca el mejor tratamiento para esa enfermedad si usted supiera la velocidad a la que evolucionan los tratamientos de las enfermedades sobre todo crónicas y relacionadas con el cáncer y lo que cuestan los medicamentos entonces entendería usted lo que yo estoy diciendo y es posible que no preguntásemos así tan así ¿qué va a hacer usted para controlar el gasto farmacéutico? en todo caso le diríamos vamos a ver señora consejera si desde el punto de vista de mantener la salud de los murcianos y de las murcianas conseguimos hacerlo de la manera más efectiva posible eso ¿sabe usted quién lo hace? eso lo hacen los jefes de servicio los jefes de sección los facultativos los enfermeros ya lo hacen eso ya todos utilizan eso que dicen que es muy raro el sentido común para poner el mejor tratamiento a disposición de los pacientes para que nuestro sistema sanitario sea sostenible y no solamente se le pueda dar porque a veces tienes que elegir a quién le das el tratamiento fíjese usted además es súper desagradable y cuando tienes que elegir te cuesta mucho trabajo y lo mejor es que tuviésemos tratamientos para todos y además el mejor tratamiento y para todos es difícil el tema del gasto farmacéutico y seguramente pues también tendríamos que hacer unas jornadas sobre gasto farmacéutico aquí en nuestra comunidad para que ustedes supiesen pues un poquito de qué va el tema y siempre hablamos de lo mismo y por qué hay el déficit ya lo hemos dicho por qué hay déficit en el servicio murciano de salud por qué si ustedes han venido aquí y han hablado de los presupuestos y lo primero que han hecho ha sido desacreditar los presupuestos y han dicho por qué los desacreditaban y los desacreditaban porque el servicio murciano de salud no sé qué y no sé cuántas y lo han contado ustedes qué pasa que tenemos que hacer un ejercicio de flagelación permanente pues mire usted porque no tenemos la financiación adecuada en este momento en la comunidad autónoma y hasta que no solucionamos el tema de financiación tendremos déficit ya está pero no le demos más vueltas porque lo que tenemos que trasladar a la opinión pública es que todos los murcianos y murcianas tenemos que hacer una piña para pedirle al próximo gobierno que lo primero que tiene que abordar es el sistema de financiación autonómica porque si no vamos a seguir teniendo déficit porque ya ha dicho el presidente que prefiere déficit a dejar de prestar cualquier tipo de asistente sanitaria ya lo ha dicho entonces vamos a seguir teniendo déficit y bien como todos yo creo que tenemos ganas de cuando hablamos de la sanidad de ser positivos señora consejera yo creo que va a contar usted con la ayuda de todos los grupos parlamentarios que la sanidad es un tema que nos ocupa y nos preocupa que necesitamos mucha información mucha comunicación entre nosotros mucha capacidad de escucharnos y de ser capaces de modificar nuestras conductas tenemos que ser porque si no no hay comunicación es decir la comunicación es la posibilidad de que yo hable con otra persona y le cambie su comportamiento y además aceptar que ella me lo puede cambiar a mí necesitamos mucha comunicación en el tema de la sanidad señora consejera y desde luego por parte de nuestro grupo se la garantizo y estoy convencido de que con ello vamos a mejorar el sistema sanitario público de la región de Murcia en nuestro servicio murciano de salud muchas gracias señorías muchas gracias señor Coronado procede un turno de intervención final de la señora consejera tiene la palabra la señora Guillén Navarro gracias señora presidenta señorías el actual equipo del servicio murciano de salud ha tenido en cuenta todos los informes de la intervención para cumplir con las directrices que se establecen y también con todas las incidencias que se relatan y efectivamente yo y todo el equipo creemos que los informes de intervención nos ayudan siempre a mejorar por tanto no demonizamos los informes de la intervención sino que son instrumentos que igualmente nos ayudan a averiguar las cosas que son mejorables y eso es de agradecer en un sistema que como hemos dicho todos resulta tan complejo para la consejería de sanidad y el servicio murciano de salud es una prioridad avanzar en la transparencia y en la gestión eficiente y por eso nada más entrar en esta legislatura se ha puesto en marcha este plan que les he comentado yo no voy a volver a las informaciones que han hecho referencias sobre todos los informes de 2012 13 y 14 pero decir que ahora mismo se está desarrollando por este equipo este plan de control interno del que yo creo que vamos a ir teniendo buena cuenta de sus resultados y como dije antes avanzaremos en el camino de una gestión eficiente y sobre todo procurando la mejor calidad asistencial a los ciudadanos nuevo plan de salud nueva etapa nueva situación nuevas estrategias de control interno son muchos caminos los que confluyen ahora mismo en nuestra sanidad y todos nosotros estamos aquí para avanzar para avanzar juntos por el mejor camino indicado y para ello es imprescindible el que tengamos claras ciertas cosas se habla que hay muchos médicos individualmente que son excelentes pero que la gestión es pésima y vuelvo a recordar que la gestión empieza desde el mismo momento que un paciente se enfrenta que un médico se enfrenta a un paciente la toma de decisión clínica es un acto de gestión en sí mismo empieza en la base de la pirámide hasta el vértice de la pirámide en cada equipo de gestión no lo toman los jefes de servicio solo lo toma cada persona con su boli sobre la mesa por tanto los aspectos que hay que trabajar son mucho más que los que son los macro aspectos desde la gestión del servicio murciano de salud que son lo que estamos tratando ahora mismo si desconocemos eso desconocemos lo que es el sistema sanitario porque un doctor un médico que se enfrente a una enfermedad a un paciente a una persona que padece una enfermedad oncológica una enfermedad reumatológica una enfermedad rara una enfermedad común va en ese mismo momento a adoptar una decisión clínica que va a comportar ingresos pruebas tratamientos farmacológicos probablemente de alto impacto y todo eso es gestión por tanto hay que trabajarla desde la base hasta el vértice y eso no lo podemos olvidar por tanto sí efectivamente como consejera de sanidad me siento orgullosa de los 20.000 profesionales que están trabajando para el servicio murciano de salud me siento orgullosísima de las decisiones clínicas que se toman y consciente de que hay que trabajar conjuntamente en que esas decisiones sean tomados de la forma más eficiente y teniendo como centro el paciente como bien ha dicho el señor Domingo hay muchas decisiones difíciles que comportan un gasto farmacéutico elevado pero que realmente si son las personas las que nos importan lo primero hay que tomar ese tipo de decisiones que puede desviar el presupuesto farmacéutico de un área o incluso de una comunidad por tanto eso que lo hemos vivido muy de cerca y sobre todo yo que le estoy hablando desde esta tribuna lo sé específicamente y sé lo difícil que supone eso y encajarlo para un sistema de salud yo le voy a decir con el gasto farmacéutico estamos avanzando y tenemos muchos programas y tenemos los grupos para el control de medicamentos de alto impacto y todo eso se está regulando pero además para eso se necesita incluso un consenso nacional hace poco estuve reunida con Josep Torrent que además es una persona a nivel internacional muy bien reconocida en este aspecto y hablamos de la necesidad de establecer medidas consensuadas a nivel estatal para regular las indicaciones condiciones de seguimiento de tratamientos e indicaciones para terminación de tratamientos hay muchas cuestiones metidas en estos aspectos no son tan sencillos es decir pues no trato esto o si trato eso hay muchos aspectos y en los que están metidos muchos agentes que hay que diferenciar y que desde luego hay que sacar hay que sacar de intereses políticos y demagógicos y solamente centrado en lo que son los intereses de la calidad asistencial y del paciente y eso hay que hacerlo seguramente con un grupo de personas técnicas con criterios independientes por tanto le digo que es mucho más difícil gestionar cada asunto pero hay que tener como el poliedro todas las visiones porque si no perderemos absolutamente la dirección correcta pues bien decía que efectivamente aquellos que pueden separar el profesional individual de lo que es la gestión se están equivocando gestionamos desde el principio y eso es lo que hay que meter también en cada uno de nuestros profesionales por eso no es tan fácil no es tan fácil movilizar una estructura como esta pero bueno estamos decididos a hacerlo estamos decididos a trabajar absolutamente y además subrayo que cuando se habla de los profesionales parece que se está olvidando de toda la gente de casi 500 personas que están trabajando de forma diaria y comprometida en el servicio murciano de salud y en el resto de direcciones generales de la consejería que son buenos trabajadores y que hacen lo mejor porque esta región siga funcionando y teniendo las mejores prestaciones y yo me quiero acordar hoy no solamente de las personas que se dedican a la esfera clínica sino también todos aquellos que están trabajando en el servicio murciano de salud y en el resto de direcciones generales que emplean su tiempo su empeño su compromiso porque realmente vayamos mejorando cada día yo solo les tengo que decir una cosa que efectivamente he tomado buena cuenta de todo lo que aquí se ha dicho también reconocerles que he analizado todos esos aspectos que se han estado comentando y que el equipo ha trabajado intensamente en arbitrar las soluciones las medidas que podrían ir corrigiendo esas desviaciones por tanto yo solamente me queda acabar con la idea de de nuevo agradecer al servicio murciano de salud su enorme trabajo creo sinceramente que trabajar para la sanidad murciana es un gran premio es un orgullo máximo y lo es realmente y lo sabemos y ahora hay que hacer que así lo entiendan también los murcianos y también que se sientan orgullosos de ello muchísimas gracias muchas gracias señora consejera bien pues hemos tramitado todos los asuntos previstos para el día de hoy por lo tanto se levanta la sesión